¡Pilla pa' los pibes! Bueno, queremos ver cómo le quedaron Un beso a Liliana Franco que se operó la... Que te mandó un beso grande ¿Me estás mintiendo? ¿Es verdad o qué? Bueno, gracias por estar del otro lado Vamos a intentar repasar toda la actualidad No solamente de la Argentina, sino del mundo Igual ya con la Argentina tenemos bastante Así que ya con la Argentina nos basta y nos sobra Pero la verdad que es un mundo que duele, ¿no? Y por supuesto todo se discute, todo se debate libremente Noche a noche en este programa único Visceral, apasionadamente intratable Es imitado, copiado Pero jamás igualado Nunca lo escuché a eso ¿Cómo le va bien? Es bueno Bueno, ¿te gusta mi saco? Buenas noches Liguria, Liguria ¿Cómo anda? ¿Bien? Está de blanco, muy lindo el blanco Churra, churra Con este saco parejo rojo estuvo Churra, churra No, pero al contrario si yo lo avise No, yo voy a otra tarea Siéntese, señor Hace mucho ruido ¿Eh? Y no se mueva, campeón ¿Eh? Mario es un amigo Mario Negri Vaya a saludarlo, vaya a saludarlo Es como si hubiera visto al novio, ¿viste? Lo vio Es un amigo Es un amigo Es un amigo Secreto en la montaña, mirá El pacto de olivos Empecemos con descalificación No, por favor Nuevamente la ciudad de la furia La capital federal ¿Qué va a pasar? ¿A qué se deben estos cortes? Los piquetes de todos los días Lo vemos en el primer informe presentado Ya te cansás No puedo llegar a donde tengo que llegar con el taxi Tengo que ir caminando Buenos Aires en llamas Una nueva tarde de marchas y cortes de calles en la ciudad Lo cual ya parece formar parte de su comportamiento normal La 9 de julio no solo sigue siendo la avenida más ancha Sino que se ha convertido también en la más cortada del mundo Los ciudadanos ya no saben cómo hacer para esquivar las manifestaciones En las que, en muchas ocasiones, solo se necesitan 50 piqueteros o menos Para complicar al tránsito ¿Cuánto tiempo más se puede sostener este tipo de reclamos? Corte nuestro de cada día Una vez más está interrumpido el tránsito Estamos en la avenida de Mayo y 9 de Julio Aquí, en este lugar, ya llegaron los movimientos que van a marchar hacia el Congreso de la Nación Protestando, exigiendo mayores cupos en lo que son los planes sociales Una paritaria para los planes sociales Alimentos para comedores Y luego empezaban a marchar recordando los 15 años del estallido del año 2001 Van a quedarse aquí hasta las 4 y cuarto de la tarde aproximadamente Hasta que después, a las 5, se van a juntar todos en el Congreso de la Nación Fijate el caos que se ve allá El tránsito totalmente parado 9 de Julio y Moreno Colectivos que intentan cruzar por donde pueden Son 8 personas 7 pecheras rojas, MST Ah, mirá, son ellos Cortado el metrobús Ambulancia en el medio ¿Lo ven? Sí, 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 sí Y ahí pasa Ambulancia que hace rato está sonando Con 32 grados, pleno asfalto de la 9 de Julio Este piquete de la agrupación Teresa vive sobre la 9 de Julio Imaginate el humor de los conductores El humor de los pasajeros de los colectivos Otra tarde más, muy complicada en el centro porteño Más las bombas de estruendo que tiran Los cánticos, el calor Atención porque el tránsito permanece totalmente interrumpido a lo largo de avenida Rivadavia Desde el Congreso lo ideal es evitar la zona hasta horas de la noche Perfil El jefe de gobierno asegura que desde el primero de enero empezaremos a actuar para controlar los piquetes Bueno, el tema de todos los días Buenas noches ¿Cómo estás Santi? Ya tenemos 52 cortes en los 20 días de diciembre 52 cortes Más de 2 por día, casi 3 por día 9 de Julio como top 1, puesto número 1 lejos Después Salem al 600 Y después la autopista Ilia Yo pensaba, ¿qué distinto es la campaña a ser gobierno? Porque en campaña uno puede decir, ¿cómo es hacer? Ahora, mirá la frase de Macri en campaña 20 de mayo de 2015, C5N En nuestra presidencia los piquetes no van a existir más Si fuera presidente, ordenaría desalojar de inmediato Y detener a quienes estén impidiendo la libre circulación de los demás La policía kirchnerista tiene órdenes de no actuar Podría actuar sin mediar orden judicial porque los piqueteros están infraganti Haciendo algo que no les permite la constitución O sea, ¿cómo va cambiando la cosa todos los días? Y en algún momento habrá que analizar seriamente si ya estamos pasando de la cultura del piquete A la cultura de la extorsión Me parece demasiado grande No sirve mucho comparar lo que dijo Macri en campaña en la actualidad Respecto a la inflación, dijo que era lo más fácil de resolver Y que la inflación alta era una muestra de incapacidad de gobierno Que para él era muy sencillo resolver, pero no pudo resolver Es difícil gobernar Es difícil gobernar Es que si no uno reconocía la inflación, ahora saca la bandera Estamos hablando de lo que dijo Macri en campaña y lo que hace en la actualidad Una cosa es gobernar y otra cosa es hacer campaña Igual digamos que no tenemos que aclarar tanto Porque en materia de inflación, nos guste o no nos guste Están en 1,5, está en baja Pero en temas piquetes están con un aplazo brutal Porque no pueden... Pero escuchá, amigo 40 y pico por ciento Obvio Porque existe el conflicto social Y existe un país injusto No se puede gobernar O no se puede jugar al fútbol Si cada vez que agarrás la pelota la tirás afuera de la cancha La verdad, acá lo que no ha hecho ningún gobierno Es asumir el conflicto social Santiago, el 75 o el 80% de los argentinos Gana menos de 9.000 pesos 9.500 pesos, por favor Entonces, y este gobierno Hace subsidios monumentales Al sector petrolero y gasífero La estafa del 200 o 400% del aumento al gas Sin decir cuál es el costo Y el costo es 1.90 de acuerdo a los balances de YPF presentados ante la SEC Son unos mentirosos Y los 19.000 millones de subsidios al sector eléctrico Y los 1.200 millones de subsidios al amiguito inglés Joel Lewis La verdad, entonces, la gente no se chupe el dedo El piquete es el último recurso que tienen los trabajadores para hacerse oír Por supuesto, con esto no estoy diciendo que de pronto pueden sumarse En esta ola, causas que no han sido debidamente canalizadas Pero lo que ha hecho el gobierno con el piquete es la nada La nada Porque acá no ha habido ninguna manera de negociación De ninguna naturaleza Es cierto que la situación social es muy delicada Y que muchos de los cortes y piquetes tienen que ver con esos reclamos y reivindicaciones Pero también es cierto que la cultura del piquete se ha extendido A punto tal que hoy cortan una calle por todo tipo de reclamos El otro día eran los trabajadores del juego Porque ahora resulta que le vamos a cobrar impuestos Una actividad que para mí directamente habría que erradicar Pero entonces, todo se redime y se resuelve en la vía pública El tema de la justicia, la cita a la que hacía referencia Johnny De lo que se dijo en campaña Hoy, curiosamente, Rodríguez Larreta decía lo contrario Decía, yo no estoy tan seguro de que el protocolo antipiquete pudiese aplicarse Porque hay que ver cuál es la legalidad del mismo Me gustaría recordar que la justicia también tiene un rol Porque cuando Garni fue a desalojar la Panamericana Que afortunadamente no hubo ningún herido con los carros hidrantes y demás Muy rápidamente se desalojó Tuvo un proceso judicial O sea, la justicia fue contra el funcionario público Lo que pasa es que esto me parece que es del gobierno y la oposición Ponerse de acuerdo Totalmente Mario, buenas noches Hola Lo escucho, por favor No, yo creo que hay que tener cuidado cuando uno se ata a normas Que se pueden convertir en abstractas Yo creo que está mal, pero hay una cultura que hay que tratar de corregir Obviamente que puede ser más efectivo el diálogo Pero se requiere una avenida de doble mano Porque creo que por ahí hay abusos Independientemente de la legitimidad del reclamo Pero acá hay cortes de 20 personas que cortan una avenida entera 20 personas podrían ponerse un costado No hay por qué reprimirla Ahora, si usted tiene un problema de 100.000 personas en la calle Está frente a un problema de otra dimensión Yo cuando anunció la Ministra de Seguridad ¿Se acuerdan ustedes del protocolo anti-piquete? Lo primero que le pasó fue que hubo una manifestación en contra del protocolo Es decir, que se cayó Se convirtió en abstracto ¿Pero por qué? Porque más allá de la buena intención que se tenga Como además no quiere reprimir tampoco Si uno no encuentra un canal Fíjese usted que ahora, a raíz de los problemas sociales que hay Que hubo ese acuerdo Que algunos lo critican o no De los 30.000 millones de pesos en 3 años que se ponen Y sin embargo, había piquete Y en realidad eran las organizaciones sociales Que se iban a ver beneficiadas Entonces, esto no es un problema de sentirse culposo Ni porque uno es más pobre o menos pobre Hay también una actitud de responsabilidad colectiva ¿Qué pasa con los derechos de los miles, cientos de personas que quieren transitar? Exactamente De llegar a un hospital, a un colegio Es lo que hay que conjugar Yo creo que no se puede impedir ¿Y el Estado qué garantía? Sí, pero el Estado tiene dos opciones Ese fue el problema Yo creo que cuando se anunció la ley que dice Bueno, vamos adelante Lo saquemos Son 10.000 personas Y uno lo saca, lo va a atropellar Y si le pasa algo Y si lo daña ¿Cómo hace para correrlo? Lo que plantea Santiago No es solo el piquete A ver, no Para mí lo que... Quiero decir que... Termino con esto, Jonathan Sí, estoy hablando de derechos y garantías Que hay un nido muy delgado Sí Donde obviamente que el principio fundamental es que el derecho de tu reclamo no puede impedir el derecho del otro Claro Eso es Ahora, no ha sido sencillo en ninguna parte conjugar esto Porque si nosotros vemos la televisión del mundo también Si la viéramos acá, acá sería un escándalo En Francia le pegan con unos palos, los corren, le tiran Es tremendo Pero Mario, no es solo el piquete Me parece que lo que apunta Santiago es la cultura de la actuación en general Ah, estoy de acuerdo en eso ¿Qué es? Es aumentame el plan social porque te corto la 9 de julio Es cambiame los ganancias porque te paro todo el transporte Estoy de acuerdo con eso Como pasó ayer Que tuvo toda la ciudad de Buenos Aires Como dicen los casos Yo no voy O si Cristina va a presa puede aparecer un juez muerto Como dijo Esteche Te lo hago grande el tema No es solamente el piquete en sí mismo Es la cultura de la extorsión Que si vos no me das lo que yo tengo Preparate para lo que viene Eso hago todo Gustavo, por favor No, es cierto lo que dice Jonathan Sobre que hay una cultura de la extorsión Pero algo que dice Negri que es real Digamos, el delicado equilibrio que está tratando de hacer el gobierno Entre negociar con los movimientos sociales por un lado Y por otro lado no ejercer una represión Así sean 20 los que está cortando Que tenga algún efecto negativo en alguno de los que están cortando la calle Que después se le vuelva todo en contra A mí me parece que está en una encrucijada del gobierno Porque por un lado la sociedad le reclama Déjame llegar a mi trabajo Déjame llegar a mi casa No puedo tardar 3 horas en un viaje Entonces Gustavo Pero por otro lado Que veamos la fuerza de seguridad No existe Pero Pablo, pero por otro lado La sociedad también rechaza Y no solo en la calle Sino en cualquier ámbito La represión Cuando la represión en realidad No es A ver La represión indiscriminada es una cosa La represión indiscriminada es una cosa Y el hacer uso de la debida fuerza Para que la ley se mantenga en la calle Es un derecho que le compete al Estado Y que no puede dejarlo de lado La represión como la conocemos Cuando se cortó la autopista Buenos Aires-La Plata Otra locura Llegó la gendarmería con un protocolo ¿Qué significa protocolo? 15 minutos para dialogar Para ponerse de acuerdo Se retira Los van acompañando Y se retira Si no me parece que tenemos un gasto En fuerza de seguridad notable en la Argentina Porque creamos una policía en la Ciudad Nueva Que la podríamos haber instruido Y dicen no, la federal no está en condiciones Podríamos haber instruido a la metropolitana Para poder manejar esto Hoy hubo grupos que salieron a evocar Lo que pasó con la caída de la Rúa Y cortaron todo Dejate de jorbar Una cosa es pedir laburo Y otra cosa es cortar Porque se cumplen 15 años De la caída de la Rúa Cortamos por todo Yo te entiendo Pero el día 20 Imagínate que deciden desalojar A ver, a ver un minuto Sí, pero sabes que se puede No se puede manifestar Sí, pero no molestando a todo el mundo No molestando a todo el mundo No, sí Yo creo que sería fácil Ir a un Estado Donde no se pueda manifestar Nadie dice que no se manifieste Mira, hay un problema Hace 15 años que pasó Precisamente lo del 2001 Gravísimo ¿Por qué hay infinidad de organizaciones sociales Que agrupan a desocupados? Porque el país cambió Sí En el país hubo un cambio tremendo Hace 15 años Que empezó con Menem Y que terminó con de la Rúa Donde un sector de la sociedad Quedó al mar Bueno, pero hace 15 años Ya sé Y bueno, pero hace 15 años Y el problema sigue Ese es el problema Pero perdóname Porque la desocupación Perdóname 200.000 desocupados nuevos Ya lo sé Hubo este año Pero perdóname Pero ya lo sé Pero hay que cambiar Ahora, pero el problema ¿Me dejás decir algo? Y el otro problema que hay Es que los gremios Que antes canalizaban Y se ponían al frente De los reclamos Hoy en día Están bastante cómodos Muchos de ellos ¿Se entiende? Y en vez de canalizar eso Permanentemente negocian Y la gente tiene que expresarse Cuando no llega a fin de mes Bueno Porque el dato que dio Pino Fantástico 9.000 pesos A ver, yo lo que digo La mayoría de la población Vive con 9.000 pesos No alcanza Los que estamos acá Vivimos con 9.000 pesos No, no alcanza Si nos tocara cobrar 9.000 pesos Sí Y encima te quedás sin laburo Yo creo que pensarías incluso Si no hace falta salir a la calle Para lograr Pero sabés que prefiero Porque la forma de liberar el piquete Dale trabajo a la gente Salario digno Bueno, me dejás que te explique Y no va a haber piquete Bueno, pero sabés que quiero Yo no quiero gente Que vaya a la puerta Del Ministerio de Desarrollo Social Y diga 10.000 planes o nada Yo sabés que quiero Que pidamos trabajo Y que trabajemos para el trabajo Acá la señora Barrientos Margarita Muy respetuosa Contó que muchas noches En el comedor No tienen el número de gente Que espera Porque están obligados A ir a los piquetes Yo no quiero gente Obligada en los piquetes Yo no quiero que la puerta Del Congreso El día que los senadores Transforman en ley La emergencia social Cortemos por las dudas Yo no quiero No hagan universales los planes ¿Por qué los distintos gobiernos Nunca hacen universales los planes? Son los gobiernos Que en vez Si le dieran a todo el mundo Planes No habría organizaciones Para pedir Dame a mí Bueno, pero basta De darle a todo el mundo Planes Y sí, al que lo necesita Al que lo necesita Fijate vos el último acuerdo Cerraron con tres organizaciones ¿Por qué no cerraron Con todas las organizaciones? Bueno, a ver Un minuto, un minuto Vamos a ordenar las cosas Vamos a intentar Que el gobierno Lo que trate Es de generar laburo No planes No planes Chicos, pará ¿Hacia qué Argentina queremos ir? Acá tú tenemos que trabajar Acá lo que tiene que hacer El gobierno Es generar puestos de trabajo Pero la gente Los planes tienen que salir Ojalá cortemos la calle Para que la gente reclame Para que le den un trabajo Digno Digno El trabajo Lo que tiene Que dignifica ¿Cómo están a dar un plan? Un plan es algo momentáneo Algo de Que tiene un lapso Pero lo que digo Es que también el gobierno De Macri Compró gobernabilidad Con el tema De los planes sociales Los piquetes Hacen lo que hacen todos Y patean la pelota Para adelante Pero estoy de acuerdo con vos Y esto Pará Ahora el kirchnerismo Un minuto Ahora el kirchnerismo Que se regocija de esto Es el mismo problema Que tiene Cristina Con los cortes Exactamente Es el mismo problema Y patean el problema Totalmente de acuerdo con vos Los piquetes nacen En el 95, 96 Fuertemente Cutralcó En otro contexto Otro contexto El movimiento piquetero Explota En 99, 2000, 2001 Hoy lo que estamos recordando 15 años El kirchnerismo En lugar de combatirlo Los incorpora Al gobierno Como Barrios de Pie Con Jorge Ceballos Movimiento Evita El Chino Pérsico Luis de Lía La Federación de Revivienda Y el macrismo Muchos decían No, ya está Con Macri Se terminó Los movimientos sociales También Al contrario Los volvieron casi sindicatos Con esta ley De emergencia social Que costó Entre 25 y 30 mil millones De pesos Al final Vacaciones pagas Paritarias Y aumento En los planes sociales O sea Lo que hizo el gobierno de Macri Fue comprar gobernabilidad Con los movimientos sociales Pero tiene una grabación Tiene un problema más grande Que el que tenía Cristina A ver Es cierto A ver En un momento en la Argentina Era piquete y cacerola La lucha es una sola Porque la clase media En la crisis de 2001 Sentía que la calle También era su modo de protesta Ahora es muy interesante También lo que decía Gustavo Gravia Respecto de La encrucijada En la que está el gobierno De Mauricio Macri Para Cristina Kirchner O para un gobierno peronista Quizás era más fácil Hablar del tema De la protesta social O del espacio público Macri tiene un problema Que por un lado Compró gobernabilidad Arreglando con estos sectores Con la CCC Con la Niva Alverón Y algunos movimientos sociales Pero al mismo tiempo Las clases medias urbanas Que lo votaron Que son su base De sustentación política Lo corren por derecha Y también lo corren por izquierda Y le dicen Señor Usted me dijo acá Que iba a venir Para poner cierto orden Para gobernar De una manera más civilizada Y estamos en el mismo caos Que siempre Sí, Araceli, por favor Sí Con lo que decía Pino Acá hay gente Que gana Menos del salario mínimo Vital y móvil Imaginate si Pinedo Dijo que no le alcanzaba Con 85 mil pesos Que es la dieta De los senadores Que dicho que sea paso A los diputados Nos bajamos la dieta Y los senadores La mantienen El aumento escandaloso Si no podía vivir Él con 85 mil pesos Te imaginas que Esta gente tiene Todo el derecho a protestar Una inflación Que no es del 1,3 1,6 Dice el INDEC 1,9 Dice el índice Congreso Que se citaba mucho Y hay consultoras Que te hablan Del 2 y pico Pero hay un INDEC serio Ahora 47% 47% Que encima Con un bajón Muy grande Del consumo Yo creo Que este consejo Esta experiencia novedosa De la emergencia social Con el salario Con el consejo Del salario Que se van a incorporar Otras organizaciones Que eso no está cerrado No son 3 organizaciones Son muchas más Y que podamos discutir Porque esta gente Trabaja Esta gente Para poder vivir No vive con los 4 mil 5 mil pesos Esta gente Antes lo llamábamos Changa Ahora llamamos Economía popular Lo que hay que hacer Es darle el volumen Y que esa forma De vivir Que ellos tuvieron que hacer Cuando la desocupación Se hizo crónica Tenga el respaldo Para que pueda crecer Y deje de ser Asistencia del Estado Y sea viable Por eso El salario social mínimo Yo creo que cuando Este consejo camine Vamos a encontrar El cauce Para que se redistribuya El ingreso ¿Por qué estuvimos El día que Igual en la serie Para un minuto Es un problema Un minuto por favor Este es un problema De la clase dirigente Ahora están gobernando esto Cuando pase este tiempo Que gobernan otros 15 años Santiago 15 años Pero nadie lo resuelve Nadie lo resuelve Acá lo que hay que generar Hay que generar Y fomentar el trabajo 15 años Pero hay que enseñar Digamos a la gente Que capacitarla Enseñarla a trabajar 15 años Hace 15 años Que no hay nada La vida de la sociedad Y bueno Una crisis con 39 muertos Muertos que había Pibes de 13 años De 15 años Que no eran Como dicen por ahí Profesionales Como dijo Carrió Que salieron a tirarles muertos Eran jóvenes Muy jovencitos Que estaban en la calle Por una desesperación 15 años Eso lleva tiempo Llevo Lo que se estaba desarrollando Y ahora Con un barajar y dar de nuevo En un contexto Que es difícil Porque hasta el día de hoy La distribución Del ingreso De este gobierno Si no era por la ley De emergencia social Venía nada más Que para lado Los ricos y poderosos Y garantizarle Los 85 mil pesos A los pinedos Pero perdón Santiago Una cosa Porque si no estamos Con los discursos Se dio la emergencia social Tenemos 32% De pobres Es un escándalo El número Nadie está diciendo Que no tienen que reclamar Pero tenemos que utilizar El plan Como elemento de herramienta Y obligar A este gobierno Y al que venga A construir trabajo No cada vez más planes Porque el Papa No lo dice ninguno de ustedes Ninguno de nosotros El Papa dice No es viable Que haya chicos Que no sepan Por parte de su abuelo O por parte de su padre Que es trabajar Van al colegio Y a la semana Se van porque Le dicen a las maestras Los chicos Y ya hay un partido de fútbol Yo quiero estar en mi casa Porque no saben Lo que es el ordenamiento De horarios El poder cumplir Porque no se acostumbraron a eso Pero también digamos Porque si no parece Que queda solamente Para los ricos Que la emergencia social Calma a una porción Importante de la población Y el avance De ganancias Del gobierno Y la oposición De ayer Es un logro Donde en enero Los recibos Van a tener un alivio Todos Justamente una de las cosas Que se logró En la guinaldo A los problemas Ya existentes El injusto pago de ganancias De IVA Los salarios muy bajos El salario mínimo Siempre fue muy bajo Que es muy buena la pregunta Que hace Baudart ¿Vos te imaginás Viviendo con 9 mil pesos? ¿Cómo no van a protestar? Volte en su lugar Una vez nada más Si no se enojan Y no protestan ¿Qué se hace? ¿Se quedan callados Y vienen con eso? Era injusto antes Lo sigue siendo Son los mismos movimientos Los que siguen protestando Los que le protestaban Y le hacían piquetes a Cristina Y los que hacen ahora No digo que haya cambiado eso Es lo mismo ¿Sabes cuál es la diferencia? Ahora que a esto se le suma Se le suma al problema ya existente Para que entiendan Que no estoy ahora levantando la bandera A lo ya existente Que a esto se le suma Que cierran industrias Que hay más precarización laboral Que hay negocios Que tienen que cerrar Que hay una pérdida de empleo real Esto se le suma A la problemática anterior Entonces estamos en un embudo En un lugar donde llegamos Que ya es insostenible No lo vas a poder entender Pablo Porque no querés ver la realidad No, no, no Yo les cuento un caso muy chiquito Un caso muy chiquito No, no tengo un relato inventado Solo que tengo calle Tengo calle Que vos no la tenés A mí me escriben hace un mes No, no, no Para que no lo están necesitando En el 2014 En el 2014 Yo tengo una cuestión de calle Para que no se pongan a mi periodista En el 2014 En el 2014 Tengo un relato inventado Que es serio Que no es uno de estos Que andan inventando estupideces Con la devaluación del señor Kitsilov Se perdieron 400.000 puestos de trabajo Es que repetí esto Pablo 2.000 gastos Te digo esto, mirá Informar Sí, por favor De contarle un caso Me parece que estamos todos Con el fin de año encima Todas las razones son válidas Chocan En la misma esquina Nos encontramos Los que reclaman por ganancias Los que reclaman trabajo Los que reclaman que el plan social Tenga un aumento, etc Ahora lo que se ve Es por un lado Una vía de negociación Hasta ahora fructífera En el Congreso Con la ley de emergencia Ahora el tema de ganancias Y por otro lado Una ley de la selva En la calle Donde tenés En este momento Yo tardé una hora y veinte En atravesar la ciudad Ahora Y ya no era Por las Me costó lo mismo Hoy a la tarde Por las marchas De los sectores sociales Y ahora tenemos A la gente que está despidiendo el año Lo más contenta Lo más bien Todas esas realidades están Ahora impactan sobre terceros Y eso Siempre tiene una explicación Que bueno Lo que pasa es que son pobres Lo que pasa es que están festejando Lo que pasa es que están reclamando Lo que pasa es que están celebrando Y me parece que Tampoco se puede seguir así Hace todo el mes de A ver, ¿sabes lo que quiero decir? Buenas noches ¿Cómo te va? Sí ¿Cómo están? Bien Estamos hablando de lo que es La ciudad prácticamente todos los días No lo que es atravesar la ciudad Con movilizaciones Con piquetes Con cortes Sí ¿Cómo la ves? Lo escucho Complicada Claramente Demoré más o menos lo mismo En llegar acá Viviendo a mitad de camino Tal modo que está complicada Pero, a ver Yo no recuerdo Si no estuviera complicada Otros años En esa misma época Parece que A ver, yo vengo de Roma Donde desfilan por la calle 250 millones de personas Así que no me asombra Que esté complicada En esta época del año Una ciudad como De este tipo Como la de Buenos Aires Igual el tema es El origen de todo esto No, no, no Porque la gente se manifiesta Digamos Acá hay como dos discusiones Una es como el gobierno Controla Algunas cuestiones Y otra que tiene que ver ¿Qué hace para solucionar Acá un futuro Lo más cercano posible? Cuestiones que tienen que ver Con la necesidad Y la cadencia De mucha gente Que le está pasando Realmente mal Estoy absolutamente convencido Que el gobierno Debe estar empeñado en esto A ver, ¿qué gobierno democrático Nos empeña en mejorar La vida de su gente? Yo siento que se pasan La pelota de uno a otro No, no La patean para más adelante Las soluciones no son fáciles De ninguna manera De tal Porque viene Porque hay una historia Muy enmarañada Por un montón De circunstancias particulares Pero la verdad es que Uno debe confiar En que sus gestores democráticos Sus dirigentes democráticos Intenten hacer lo mejor Para la gente Son válidos Lo que dice Brangatelli Es cierto en el sentido De que la realidad social Está peor Es solamente un ciego No ve lo que está pasando En la Argentina De el aumento De la desocupación El aumento De la pobreza La realidad social La realidad social está peor Que meses atrás Como bien dice Pablo También con la devaluación De Kicillof Hubo 400 mil Desocupados Ahora Esto me parece Lo que está pasando Hoy En estas últimas semanas En diciembre Trasciende la cuestión socialista Y esto lo planteo Con mucho respeto Por los movimientos piqueteros Primero diciembre Tupac Amaru Tres horas Cortando la avenida 9 de julio Por presupuesto Para el VIH 14 de diciembre Pueblo Obrero Tres horas La avenida 9 de julio Pero entendés La lista es interminable Pero a vos te parece Que esto solamente Es cuestión Yo creo que Yo creo que tiene que ver Con lo que pasó En el 2001 Uno no se puede abstraer Acá entró en crisis El sistema institucional Argentino ¿Vos estás comparando En este momento Con el 2001? No, no estoy comparando Pero estoy diciendo Por qué pasa Lo que pasa Acá Se destruyeron Los partidos tradicionales Los sindicatos Dejaron de representar Al grueso De los trabajadores Hay una desocupación Tremenda Que buscó Formas organizativas Distintas Y se echó De la realidad Una Argentina Distinta A la previa Al 2001 Es lo que explica Muchos de los problemas Ya los partidos tradicionales No canalizan a la gente Los sindicatos tradicionales No canalizan a la gente Y han surgido Nuevos actores sociales El que no lo quiera ver Puede no verlo Pero es la realidad Hay un país distinto Después del 2001 Hay que interpretarlo Para ver Cómo hacemos Para volver a un país Como todos quisiéramos Pero para eso Hay que generar Un plan económico Que es de trabajo A ver Escucho No, es que Alejandro La Argentina Primero que tiene Uno de los más altos niveles De sindicalización Del mundo Casi 40% Comparado con muchos Otros países Desde la crisis De 2008 El mundo vive Un serio drama Que es el aumento De la pobreza La escasa respuesta De los gobiernos Los partidos políticos Están en crisis En todos lados Del mundo occidental Y cristiano No es un Agua típico Pero en la Argentina Falta un pacto social Que incluso La protesta Sea conducida Por un hecho Menos violento Pero yo le quiero preguntar A los legisladores Hay un pacto con la CGT Por ejemplo Quiero preguntarle a Negri Y a Pino ¿Quién banca Quebracho? ¿Por qué Quebracho? ¿Y quién está detrás? Quebracho no es un actor De la realidad No, no importa Está Pero me gustaría saber Qué fue de la vida De Quebracho Pino No nos tenemos que olvidar ¿Quién es Quebracho? Pino Déjame contestar Una cosa No, no importa Por supuesto Es más que eso El tema de siempre Es que no se asume Una vieja crisis Que arrastra a la Argentina Y esa crisis Arrastra un actor fundamental Que ha sido descartado Que es el 38 o 40% De los que trabajan Sin ninguna cobertura social Entonces ¿Qué significa todo esto? Sí Acá tenemos un alto Índice de sindicalización De los que trabajan En blanco Y el resto Con un hospital público Pobreza En blanca caída Con pésimos servicios Entonces Hay que asumir la crisis Y este gobierno No optó Por el consenso No optó Cuando Perón Volvió a la Argentina En una Argentina Todavía mucho más difícil Porque estaba ensangrentada Lo primero que hizo Fue convocar A todas las partes Para llegar A una gran concertación Económica Política La historia La historia no comienza Cuando uno llega Los pueblos son un proceso Con aciertos Y con errores No es que la historia Comienza con Macri Y termina con Macri No es que comenzó Con uno Y terminó con el otro Y se van sumando errores Y aciertos Porque cuando uno le dice Vos no hablés del pasado Porque ya está gobernando Habla, habla, habla Habla de ahora No No te quedé en el pasado Pero tenés que saber De dónde vení Frente a qué problema Tenés que desafío Segundo lugar Yo coincido con Pino Que hablamos mucho Del mundo formal Y es cierto Que nadie expresa La informalidad Que es muy grande La Argentina Que es así No tiene obra social No tiene cobertura Ahora Hay esfuerzo Dentro de la enorme crisis Yo no voy a negar Que hay recesión La recesión Es más prolongada Inclusive Que la del 94 Y por qué no va a decir La verdad Si los factores son múltiples No hubo un martillazo También hay factores exógenos Nadie pensó Que Brasil iba a caer Al 4% En una parte De la economía Eso nos golpea No Creo que hubo Una sobreexpectativa Del segundo semestre En relación A la situación En que estaba el país Y lo que se recibió Para mí eso fue un error Porque si vos venís De una situación Muy calamitosa Es difícil Que la gente piense Que en los 6 meses Vas a vivir un milagro Entonces Hay un montón De factores Ahora Esto no es un problema De la derecha La izquierda Prenda de fuego a Macri Macri se equivoca El gobierno también Comete errores Y también tiene acierto Un gobierno que estaba En minoría Porque la sociedad Resolvió así Distribuyó los votos De una manera Y en alguna medida Para vos poder sacar Casi 80, 90 leyes No lo digo por el número Algunas sustanciales De deudas Que tenía la Argentina No se la sacó El gobierno Solo con 87 tipos Tuvieron un promedio De 150 votos O vos te crees Que eso es gratis Políticamente En el buen sentido De la palabra Son concesiones Hay que hacerlas Y si una ventaja Tiene uno Es que el gobierno No le puede pedir Que saque lo que él quiere Porque vos siendo minoría No lo podés sacar No hubiera salido Y acá había problemas estructurales Yo creo que el gobierno Alguno acertó Otro se demoró Otro no los vio bien Acá cualquiera Que gobernara Juan Pirulo El que se llame Tenía un problema En el mundo Con hold out Tenía un problema Con el cepo Tenía un problema Con la inflación En la micro Tenía un problema Con la desocupación Tenía un problema Con tarifas Y tenía un problema Con subsidios Eso sabía Que se iba a encontrar Yo creo que el gobierno Acertó al principio Los tres primeros ejes macro Más fuerte Creo que después Yo el tema tarifas No me hubiese dejado Llevar por delante Si sabía que ese tema Lo tenía Lo hubiese visto Porque además ¿Sabe qué? También el costo Lo pagó el gobierno Porque después No pudo cobrar Durante cuatro meses Es más Tenía que devolverle Los que vivimos En el interior Cuando pagamos 1500 2000 Desde hace dos años Acá ponía cocina eléctrica Con 200 pesos Digamos la verdad Es decir que No haber previsto eso Para mí Fue un error Inclusive lo pagó Fiscalmente el propio gobierno Ahora Este era el gobierno De la derecha El gobierno de los ricos Yo pregunto una cosa Se ha hecho una muletilla Porque Macri Que prometió Que la ganancia Es cierto Que dijo Que los trabajadores No van a poder ganancia No está terminando El manato Ha empezado Ahora Alguien se preguntó ¿Por qué estamos En este tremendo lío Después de 16 años Que hubo 1200% De inflación Y las escalas No se actualizaron nunca Porque el problema central Si se hubiese actualizado Un poco las escalas Tendríamos un problema Pero no de esta dimensión Porque La escala Con inflación Sin moverse Estranguló el salario Lo confiscó Un tipo pagaba El 35% Con 15 mil pesos Que se yo Ya lo sabía Cuando hicieron la prueba Digo No pido que lo aplaudan Digo Yo en mi criterio A lo mejor ahora Que pasó Lo digo con el diario Lunes No hubiera puesto Los 50 mil De entrada En el mínimo no imponible A lo mejor hubiera puesto 20 mil En el mínimo no imponible Y hubiera empezado A trabajar Sobre la escala Bueno ya pasó Bueno pero usted Está reconociendo Negri Que entonces el problema Es político Porque con el tema tarifas El gobierno Por un No poder establecer Los consensos políticos Necesarios Tuvo que pagar Incluso el costo fiscal Porque el gobierno Tiene una contradicción Que él mismo Y toda la sociedad Y la dirigencia opositora Le dice Tiene que bajar El déficit fiscal Como no puede controlar Políticamente el tema tarifas Todavía no pudo eliminar Subsidios Paralelamente Con el tema ganancias Lo mismo Ahora es cierto Que el gobierno Tiene un origen Como usted bien dijo Así la sociedad Lo decidió Un quinto en el senado Un tercio, un diputado Cinco de 24 gobernadores Y necesita comprar gobernabilidad Muchas de esas gobernabilidad La ha hecho con billetera Pero otra debe hacerse Con articulación política Si, muchas se han hecho Más con articulación política Lo digo francamente Porque tanto En materia de reforma De políticas sociales Acceso a la información pública Que hace 10 años Que todos lo pedían Eso nos lleva plata Pero de cualquier forma Coincido con vos En algunas cosas En otras El gobierno ha puesto Ha hecho un esfuerzo fiscal Con sábana corta Obviamente Muy fuerte Y empuja Y también no arranca Por ahí en algunos sectores Yo he estado en contra Personalmente No es que decida mucho En sacarle la retención A la minera En eso yo coincido con Pino No sé si es mucho O poca plata Pero el acto de justicia Yo he estado en contra Ahora Con la ley de ganancias Esta ley Que ahora todo el mundo Lo subimos Digo la verdad Según que se encontró Un acuerdo Usted le dice El gobierno perdió Perdimos todo Porque la plata Que ustedes administran No, por supuesto Perdimos todo No, no Es más Perdieron todo Pero digamos Ubiquemos los actores Lo que corresponde Aquí nadie es dueño De la verdad absoluta Hay que Lo que hay que generar Es trabajo Sí, pero hay que Sí, pero no hay magia Trabajo No hay magia Ocho millones de personas Bancan Quiero que me perdonen un segundo Quiero decir esto Porque no es culpa de nadie Un costo Los países también pierden oportunidades Porque vos no decidís crecer al 8% Se dan factores en el mundo Que te llevaron en un momento A crecer al 8% la economía Y eso No lo aprovechaste intensamente Para generar Ya pasó Ya pasó Bueno Se te fue Pero ahora yo no soplo Y el mundo crece al 8% Entonces Tenés un problema también De contexto Uno no puede ver solamente La manzana chica Con esto no lo estoy defendiendo Al gobierno Digo Que así gobierne cualquiera ¿Vos te crees que acá habría Ya trabajo el otro día? ¿Qué pasó con la industria Nuestra? No, la industria ¿Qué pasó? Porque usted todo lo que dice Es enfocado al precio De las comoditas No Claro Sí, por supuesto Dependemos siempre de eso Pero más allá de eso ¿Qué otra cosa? Porque un país tan rico No, yo creo Tanta producción Sí, yo creo Por eso dije que estamos En una recesión Casi como la del 2004 Prolongada Más de lo que yo pensaba Y no soy un economista Creo que hay pequeños Por eso yo no sobreactúo Pequeñas reactivaciones Fundamentalmente vinculadas A la agroindustria Máquinas cosechadoras En la industria automotriz Nos golpeó mucho lo de Brasil Porque nuestro mercado Está ahí pegado fuertemente ¿No es cierto? Hay una capacidad ociosa En la industria La inflación Interanual es cierto Que llega al 40 Pero va a la baja Va a la baja ¿Qué querés? Que la empujemos más Va a la baja También Te dice No aumenté el déficit fiscal Bueno Vos no querés aumentar El déficit fiscal Pero además va Y le pedí al gobierno Todos los días Que meta la mano al bolsillo También Entonces No es una puja Sencilla y fácil Por supuesto El criterio de la progresividad Requiere un principio de equidad Pero de algún lado Hay que sacar la plata Vamos por favor Vamos al próximo informe Que tiene que ver con Pichetto Que redobló ¿Se acuerdan lo que ha dicho Pichetto? ¿No? Ahora redobla la apuesta Y dice Quiero una policía migratoria Pichetto Recargado Apunta y dispara Mirá Pichetto vuelve a la carga Luego de algunas semanas Sin manifestarse El senador nacional Volvió a demostrar Su preocupación Por la falta de control En la política migratoria Pero como si a la discusión Le faltara un poco de polémica Sumó un nuevo actor A la controversia Las fuerzas armadas Para Miguel Ángel Pichetto Los militares Deberían cuidar las fronteras E impedir que importemos Delitos vinculados Al narcotráfico Y a la trata de blancas ¿Usted le quisiera ver A las fuerzas armadas En un papel Yo la quisiera ver En las fronteras Más activo Con el narcotráfico Volver a una estrategia De fronteras Y de cuidado De nuestras fronteras Para que no sean Tan permeables Sería muy importante El control de fronteras Ligado a los delitos complejos Narcotráfico Contrabando Trata de personas Y después tenemos que Fortalecer Y esto es otro tema De debate Que yo lo quiero decir Porque viene A cuento De una declaración Que hice Donde me cuestionaron Yo creo que uno De los problemas argentinos Es la cultura Igualitaria El problema es que nosotros Siempre funcionamos Como ajuste social De Bolivia Es muy interesante Y ajuste delictivo De Perú Perú ha resuelto Su problema con la seguridad Ha transferido Digamos A todo el esquema Narcotraficante Las principales visas De la Argentina Están tomadas por peruanos La Argentina Incorpora toda esta resaca Donde no tenemos Control migratorio Inmigración delictiva Que entra en la Argentina Estoy hablando De delincuentes Migrantes Que entran Por cualquier Frontera porosa Es decir Lo que usted pide Es que la Argentina Le pida Si hay Si hay un antecedente Penal No puede entrar Policial o no No puede entrar En ningún país Ni en Bolivia Entra Ni en Bolivia Ni en Chile Ni en Uruguay Eso es lo que usted está pidiendo Estoy pidiendo eso Y estoy pidiendo Que haya una creación De una policía migratoria Con fuerte tecnología Que permita saber Quién es quién Las principales Organizaciones delictivas Están ligadas Al delito De narcotráfico peruano Hay barrios Que están Desolados Están cooptados Por los delincuentes Usted toma Parque Patricio Balvanera Congreso Sant Elmo Congreso Sant Elmo El 11 Manteros Delincuentes Prostitución Pungas Digamos Es una fiesta Argentina es una fiesta Nadie hace nada Argentina es una fiesta Nadie hace nada Argentina puede ser México O puede ser un país en serio México es un no Estado Joaquín Y no tengo miedo De decir eso Desaparecieron 43 estudiantes Que fueron secuestrados Por los narcos Y fueron asesinados Y desaparecidos Y el gobierno mexicano Sigue ahí gobernando La nada Entonces Argentina Tiene un espejo Donde mirarse No puede ser México Y es un país En serio Un país Donde las fuerzas de seguridad Trabajen Sean fuertes Donde los que Venden droga A los pibes Vayan presos Y después Los expulsemos Si son extranjeros Porque han roto La carta de confianza Con la Argentina No se pueden quedar En ningún lugar se quedan Una vez que cumplieron La condena Se tienen que ir Estamos discutiendo Si tenía razón O no tenía razón Si a veces Importan más Las formas Que el contenido Porque Pichetto Lo dice De una manera Tan brutal Pero a mi me gustaría Que analicemos El fondo De lo que dice Pichetto Porque yo creo Que en algunas cosas Tiene razón Y te van a salir todos A decir Que es súper Política Pero perdón Puedo Pero pará 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 Podemos llevarlo atrás También Hacer esto Pero me dejá Que te digo Por lo que Por qué no dijo esto Durante los 12 años Horrible Ah bueno Entonces empezamos por ahí Porque parece que todos somos virgenes Pero escuchamos una cosa Lo tendría que haber dicho antes Porque ganó Trump Pero analiza Bueno 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 por eso Pero como a mí Pero podemos analizar Lo que dice A ver Él dice Hay una ola De narcos Peruanos Paraguayos De países limítrofes Que entraron En la Argentina En los últimos años Y el kirchnerismo Lo sabe perfectamente Sin control en la Argentina Es verdad Que es verdad El otro día cayó Marco Estrada González 53 años Operaba En la Villa 1114 En el Bajo Flores Ahí enfrente de la cancha De San Lorenzo Lo detuvieron en un country Donde vive El intendente de Seiza Alejandro Granados Lo tenía ahí Iban a comprar el diario juntos Bueno ¿Cómo esperaba el tipo? 10 laboratorios de cocaína Pura en la villa Custodiado Por 300 exmilitares peruanos Ex sendero luminoso Que era una grupa Los montoneros de Perú Fusiles FAL 10 kilos de cocaína por día Estirada Obviamente Vendían el kilo de marca A 12 mil dólares En el mercado Entonces ¿Por qué no nos preguntamos? Sin ser hipócritas De verdad Sabiendo que es muy brutal Como lo plantea Pero si en el fondo No hubo un descontrol En la frontera Hay un descontrol No hubo Tenemos una frontera porosa Lo hemos experimentado En la Argentina Ya con los casos De terrorismo Que conocemos Y sigue pasando ahora Con el tema del narcotráfico Acá el foco está puesto No en la inmigración en general Sino en la delincuencia Que encuentra en la Argentina Un paso muy fácil Para instalarse Y poder seguir Con sus negocios delictivos Y la verdad Que las muestras Son muchísimas Sí, Araceli No, que este caso Que decía Tenía libertad condicional Que acá el problema No es de los inmigrantes Ilegales Es más Los casos más graves De narcotráfico Que tuvimos Algunos son nacionales Y otros estaban Perfectamente legales Yo siempre tomo el caso De Álvarez Messendorf Que era uno De los cerebros financieros De uno de los carteles De Cali Tenía decenas De empresas legales 1.2 billones De dólares Que manejaban En la UFI Y la AFIP Justamente Lo que fue mucho más efectivo Fue la investigación financiera Sobre los activos Porque vuelvo a decir Que eran empresas Legales No fantasmas Y eso terminó Con la extradición Eso es mucho más efectivo Que andar persiguiendo Perejiles Que el pibe Que autocultiva marihuana Que ese tipo de cosas Hay como una irracionalidad Y se quiere mezclar El tema de la inmigración Con la ilegalidad Los pobres Y el delito Y no es así Hay un tema Que a mí me sorprende Que no se toque Es cierto que Bueno Tuvimos un jefe de gabinete Que decía que este era un país De tránsito Y no de consumo Cuando vos agarrás Las cifras oficiales Y Argentina ha crecido Es el tercer país De América Con mayor cantidad De crecimiento En el consumo de drogas Después de Canadá y Chile Pero nosotros Éramos un país de tránsito Pero en ese sentido A mí me llama la atención Que nadie hable También del tema De la demanda No solo hay que atacar A la oferta Yo estoy de acuerdo Que ataquemos a la oferta Que es absolutamente ilegal Con todas las herramientas Que tenemos Pero acá no se ha atacado A la demanda Ahí te diría Una cultura tan permisiva Tan permisiva De las drogas Que se hacen Desde los medios Desde los políticos No voy a englobar A todos los políticos Pero desde la sociedad En buena parte Se hace casi Te diría una elegida De la droga Vos ves a los chicos ¿Cuáles son las publicidades? Y querés estar bien Tenés que tomar algo Tenés que tomar algo Tenés que tomar algo Tenés que tomar una pastilla Entonces si no hacemos Una campaña pública Son discusiones diferentes No, pero no son discusiones diferentes Porque la sociedad Cuando da discusiones Más allá de que haya Un gran negocio de atrás Da discusiones Que quiere dar Las puede llegar a ganar Pero el Cidadillo Es una discusión Que dio que ganó La sociedad Es cierto Bueno, en los últimos años Ahora, pero es verdad Que hubo un poder político Que miró hacia otro lado Claro Y permitió que esto se arreglara No, muy breve Yo creo que el origen No da la calidad de delincuente Porque puede haberlo a cabo afuera Yo coincido en eso Absolutamente El origen no El problema que tenés Es con el delito en sí Y el control sobre el delito Y cómo actúa el Estado Y la verdad que hubo mucha desidia Hubo complicidades también Pero tampoco hemos podido formular Una política de Estado Con los niveles de inversión En un país que está lleno de frontera Por todos lados Y que es un colador Necesitamos francamente Asumirlo Aunque se pasen 10 gobiernos Pero hay que arrancar en eso Arranquemos Radarización Estoy de acuerdo Radarización Como siempre es lo mismo Arranquemos Es patear para adelante No, pero lo que quiero decir Es que alguna cosa De la que dice Pichetto Por eso yo creo que mezcla todo Como dice Jonathan Y lo hace brutal Y se puede caer a la xenofobia Y hay que tener cuidado Porque no es problema Él se equivoca solo cuando usa Se equivoca a mi modo de ver Feo Cuando usa la palabra resaca Ahí invalida un poco Todo su argumentación Porque realmente Repudiaba Esa palabra Digo la verdad Acá ha habido Narcotráfico Acá el narcotráfico vino La efedrina No fue porque lo necesitaba La farmacia Fue para otro lado Y eso generó Un negocio Que se internacionalizó Es como la trata de personas Estamos frente a la complejidad Y la política Se financia muchas veces También la política Tiene que revisar Con qué dinero se financia No solo estoy de acuerdo Con eso Además digo Que cuando el narcotráfico Financia la política Se queda con el Estado No cabe ninguna duda ¿Ya pasó? No, yo primero Las estadísticas dicen Que el delito No tiene No es por nacionalidad Es la misma proporción El delito Por cada una de las nacionalidades De la cantidad De esas poblaciones En el país Eso es el primer punto Es importante decirlo O sea, no hay No roban más Los bolivianos Ni los peruanos O los argentinos Digo, primer punto ¿Por qué es importante esto? Porque en un contexto De desocupación Donde falta trabajo Se generan condiciones Enófobas Para decir Bueno, este me viene Y me saca el trabajo Yo por eso creo que Pichetto En el fondo Termina provocando Un discurso Que es enófobo Porque no dice esto Por ejemplo Que estoy diciendo yo Que lo dicen las estadísticas Las estadísticas dicen Que no roban más Los extranjeros Hay que decirlo No son más Narcotraficantes Los extranjeros Ni son más Violadores Ni son más Los que hacen Trata de persona Eso hay que decirlo Porque es importante Para saber que el problema Ese del delito Está ligado a otras cuestiones No a la nacionalidad Si tuviéramos controles Más serios Los que corresponden Con el narcotráfico Y con gobernadores De algunas provincias Que traen hermanos De otros países Y les pagan jubilaciones Para votarlos Porque son truchos Por ejemplo en Formosa No tendríamos este problema Vodad Si permitimos que entre Una célula Peruana Y traemos No, no, no Traemos sendero luminoso A la Argentina Y enfrente de la cancha De San Lorenzo Que es el shopping De la droga de Buenos Aires Tenemos bandas Antagónicas Pero hablamos El debate de la droga ¿Por qué no hacemos El debate de la droga Como se ha hecho En Estados Unidos Con relación al alcohol? Porque discutamos Las cosas como son La prohibición Que genera la mafia Discutamos Pero discutamos El problema de las drogas ¿Por qué? Porque la clandestinidad Y toda la política Genera Que tenga precisamente Un parque sin control ¿Por qué Uruguay por ejemplo? No, por el tema del avance Del narcotráfico Y un país Un poder que ha mirado Hacia otro lado Históricamente Eso es una descripción Que acaban de hacer ustedes Y es absolutamente correcta Más que mirar las estadísticas Para darse cuenta Que evidentemente El consumo ha aumentado mucho Solo quería agregar una cosa Respecto al tema De la inmigración De las migraciones Y la inmigración a un país Y la delincuencia En Italia por ejemplo El 40% de todos los detenidos Son extranjeros Digamos Hay estadísticas Que muestran claramente Que mucha gente Se desplaza de un lugar a otro Para generar delitos No es que viene Lo mejor de cada sociedad Seguramente viene Lo marginal En muchos casos A lo de Europa en particular En muchos casos Llega lo marginal El punto es que terminamos Siempre estimulando La xenofobia Contra la gente Que o es perseguida O se escapa del país Porque tiene hambre O porque no tiene Otra alternativa Y llega a la Argentina Porque siempre lo fue Una especie de meta O de alternativa válida Para poder sobrevivir Mucha gente viene De ese modo también Aquí No es que son todos Como decía alguien Todos narcotraficantes No, la gente viene Sí, en su gran mayoría Todos somos descendientes De los barcos Sí, claro Que han venido A laburar Claro El tema es que hacemos Con el delito Con la inmigración ¿Qué hacemos con el delito? Empecemos a separar Lo que hay que hacer con el delito Es tener una justicia Como corresponde Meter a la gente En la cárcel En Italia Lo que hacemos Es deportarlos A su país de origen Claro Para que cumplan Condena en el país de origen No el país de destino No, hay que tocar el tema De la indefensión Si hay un sector del Estado Al que se le ha aumentado Progresivamente su presupuesto Es a todo el complejo De inteligencia Argentina está desarmada Es cierto lo que dice Pichetto Que las fronteras Vos las cruzas a pie Hay muchas fronteras Que vos las cruzas a pie Acá hay una política De desarme En la lucha Contra la droga La trata de personas Mira A mediados de los años 90 Era titular De los diarios argentinos Un informe Del departamento De Estado americano Que denunciaba Tenía localizadas Mil pistas Aterrizajes Hoy son mil seiscientas Son mil seiscientas Las pistas Y las cocinas Y todo Y la complicidad De los servicios Todos los días Todas las semanas Agarrás el diario Y te encontrás Que un comisario Que un comandante Etcétera Son todas redes Delictivas Pero lo grave Santiago Digamos Una vez por todas ¿Cómo es posible Que con tanto delito Desarrollado En la Argentina Se haya confirmado El mismo aparato De inteligencia Que viene De hace 20 años Ahora las pistas Clandestinas Por ejemplo Tuvimos una de las pistas Clandestinas Que descubrimos En un campo En la provincia De Formosera Lindera Con un concejal Del partido de gobierno De INSFRAN Allí claramente Lo que se ven Son en muchas provincias Argentinas Son narcoestados Porque los funcionarios De gobierno Uno era funcionario Del ministerio de economía Estaba circulando Con una camioneta oficial Tuvo un accidente Desgraciado en la ruta Que hizo que La policía Cuando lo quiso asistir Descubriera que el tipo Estaba escondiendo Los panes de cocaína En medio de los pastizales Y también tuvimos La triste historia En la Argentina De que el dinero De la efetrina Es una causa Que lleva adelante El doctor Ariel Que el hijo haya financiado Una campaña política En el año 2017 A ver Me parece Que sumamos a Beldi Por favor Sí Me parece Que en esto Hay que ponerse Toda la clase Toda la clase política Me parece Que esto Esto es de todo Es un problema de Estado Montoya Quiero opinar Por favor Buenas noches Sí Lo que me gustaría Es volver al planteo Que estabas haciendo antes Yo creo que cuando El gran eje ordenador De una sociedad No funciona Que es el trabajo Y eso Entonces Todo se desacomoda Este tema De los planes sociales Yo creo que Hace semanas Venimos planteando Yo estoy sorprendido Y Hay algo que Creo que todos Saben que sé hacer Que es recaudar impuestos Tengo 130 meses Seguidos De no fallar Con las metas Y veo que Hace semanas Estamos En campaña Montoya No, no No, nadie No me eligen Como recaudador de impuestos Y bueno Lo que quiero decir Es lo siguiente Hace semanas Que estamos perdiendo El tiempo Con una discusión Circular El gobierno Los distintos sectores De la oposición Todos los medios Lo único que hacen Es hablar de un problema Del 1,5% de la población Que es el del impuesto A las ganancias Cuando en realidad Nosotros tendríamos Que estar viendo Cómo integramos Toda esa sociedad Con ese planteo De la informalidad Que le hemos hablado Muchas veces acá Y yo también Lo he podido traer Afortunadamente Y que tiene que ver Con la posibilidad De eliminar Las cargas sociales Integrarlas Con el impuesto A las ganancias Y convertirlos En un nuevo impuesto Un impuesto A los ingresos Con un impuesto De esa naturaleza Donde los trabajadores Que ganan Como en Australia Por ejemplo Y en otros países 15, 20 mil pesos Al empleador Que es PyME Empresa mediana Le cuestan lo mismo O sea Inmediatamente Se diluyen Los costos laborales En Argentina La economía Empieza a funcionar De nuevo Además No hay incentivo Para tener empleo negro Y damos vuelta Todo patas para arriba Pero a nadie Se le ocurre Una maldita idea Hay que tener Un pensamiento disruptivo Porque estamos Atrapados En el mismo lugar Hace un montón de tiempo Ese es el planteo El planteo es Yo necesito darle trabajo A la gente No planes Porque si le damos planes Y todo el día Lo único que tenemos Es que las personas Están sin una actividad Que ordene su vida Tenemos este problema Entonces no estamos tratando De tapar las fronteras Cuando tenemos una de las fronteras Húmedas y secas Más grandes del mundo No hay manera de tapar eso Eso lo podemos pelear Hay que pelearla La vamos a perder Pero necesitamos generar trabajo Integrar el formal con el informal Buenas noches Buenas noches Yo siempre veo Que estamos hablando De impuestos De ver como le sacamos Más plata a la gente Y todo Pero quiero hacer Incapié en lo que dijo Claudio Sin Pagar la plata Porque cada preso Cuesta 300 mil pesos Por año Mantenerlo en la cárcel 300 mil pesos O sea Mil presos ¿A quién le cuesta? Macri no A la provincia Lo paga Mauricio Macri Si es federal Le cuesta a todos los argentinos Y si es provincial A los habitantes De la provincia de Buenos Aires Que están desbordados O sea Una cárcel De mil tipos Cuesta 300 millones de pesos De mantenerla por año Mantener esos tipos Entonces Como dice Claudio Que vayan a su país A cumplir la condena Porque le estamos cargando Gasto a gasto A la gente Y como vos decís Lo pagamos nosotros No lo paga Macri No lo paga Los gobernadores Entonces Siempre vamos a estar Hablando de impuestos Porque nunca hablamos De cómo bajar los gastos Y creo que Un acto de justicia Que el extranjero Que delinque Cumpla la pena En su país Y el que trabaja Que es bienvenido Con los brazos abiertos Vamos al próximo informe Que tiene que ver Con Santa Cruz Paralizada Esto está pasando En la provincia Mirá Santa Cruz Santa Cruz En emergencia Se profundiza la crisis En la provincia patagónica La falta de dinero De la gobernación Para pagar los sueldos Potencia las manifestaciones En las calles Y el clima social Se enrarece Alicia Kirchner Le apunta al gobierno nacional Por la falta de colaboración Pero desde el oficialismo Creen que el principal problema Es la mala administración De hace años ¿Quién es el responsable? Infobae Alicia Kirchner Admitió que no puede Pagar los salarios Y pidió fondos al gobierno Fue durante la reunión Por el impuesto A las ganancias Que se realizó este martes La provincia de Sistos Está quebrada Hay chicos que tuvieron 90 días de clase Y van a perder el año Por primera vez Marcha por ejemplo Un PCN El gremio de los estatales Junto a ATRE Y junto a los gremios Autoconvocados De Santa Cruz Vamos a seguir en la lucha Y la vamos a seguir Hasta que el último compañero Cobre su salario Tengo la confirmación Del banco central Que autoriza el crédito Y esto va a permitir Que el gobierno provincial Haga efectivo El 21 de diciembre El aguinaldo En toda la provincia Hay piquetes Cortes de rutas Quema de neumáticos Esa es la residencia De la gobernadora A nadie le gusta endeudarse Pero lamentablemente Para poder pagar El aguinaldo Del mes de julio Necesitaba endeudarnos En ese momento El gobierno nacional Hice un adelanto De coparticipación Por lo cual Lo hicimos efectivo El equipo Del ministerio interior Le dijo a nuestro Ministerio de economía Que no nos iban a hacer Estos descuentos Nos vimos sorprendidos Con los descuentos Porque nadie Nos avisó nada Y esto Obviamente Trastornó Todo el programa Que teníamos Hace 30 años Que gobierna El kirchnerismo Más o menos En la provincia De Santa Cruz No le puede echar La culpa a nadie A mí me gustan Las personas Cuando tienen palabra Me preocupa Que el ministro Frigerio Diga estas cosas Quiero creer Que se echan la culpa Entre ellos Pero la verdad Que la están pasando mal Me gustaría tener El apoyo Del gobierno nacional En obras Que las represas Estén funcionando Están paralizadas Me dan puncha Pero entre otras cosas A los chicos No 90 días de clase Está explotada A la provincia de Santiago ¿Sabés cuántos días de clase Hubo en Santa Cruz? 90 90 es lo que dice 90 Sí 100 días de paro Alicia Kirchner Tuvo que pedir auxilio Financiero Se reunieron todos los gobernadores Para hablar de impuesto a la ganancia Que fue el tema De las últimas dos semanas La única gobernadora El único gobernador Que no habló de impuesto a la ganancia Fue ella Dijo Por favor Necesito Que me den dinero Y le pidió Al banco central 1500 millones de pesos Que finalmente se lo dieron ¿Por qué? Porque no puede pagar los sueldos Y el aguinaldo ahora de diciembre A policías A docentes A enfermeros Al sector judicial Y al sector legislativo El déficit de Santa Cruz Hoy está en 6500 millones de pesos Sí Diego Por favor La situación Que ya entiendo Viene arrastrando Desde hace un tiempo Y que ahora se agrava Insisto Con esta situación En un mes tan difícil Lo que hay que entender También es Los empleados Que están atrás Y las miles De familias Que pueden llegar a sufrir Y espero que en este gobierno Que es de diálogo Y de no hacer diferencias De acuerdo a las ideologías políticas Yo estimo Espero Y creo que se va A resolver Pero ¿Sabes quién gobierna Santa Cruz? La verdad es que hoy Santa Cruz Está siendo gobernada Por un trípode Podríamos decir Que integra La gobernadora Alicia Kirchner La propia expresidenta Cristina Kirchner Y Carlos Zanini Quien fuera secretario legal Y técnico De la presidencia De Cristina Kirchner La realidad es que Alicia Kirchner Ganó la provincia De Santa Cruz Porque intentaron Con estas maniobras Electorales Que todavía lamentablemente Persisten en la Argentina Una modificación De la ley de lemas Y el más votado Fue Radical Costa Pero asumió Alicia Kirchner Justamente por esta modalidad Electoral Pero en la provincia De Santa Cruz Hoy el poder Está manejado Básicamente por Zanini Cristina Y Alicia Eso es lo que pasa Políticamente en la provincia De Santa Cruz Pero han heredado Perdón Recordemos la historia De años Han heredado Gobiernos Kirchneristas La provincia Desde el 83 Es Kirchnerista La administración Es brutal No le van a reconocer A los chicos Por supuesto Porque vos le podés dar Válido un año A los pobres chicos Que tuvieron 90 días De clases El Estado Hoy pidieron este adelanto Escalonado Cobra No tienen agua potable En un montón de lugares La situación es realmente Alarmante Y como dijo Jonathan Le dieron un préstamo Para pagar Vamos directamente A un tema Que tiene que ver Con Un final prácticamente Anunciado Carrascosa Libre Y lo que nos preguntamos Todos es ¿Qué pasa con la justicia? ¿Quién mató A María Marta García Belsuncecí? Su marido Hoy quedó en libertad Y así está la causa Aquí está el doctor El abogado de Carrascosa Fernando Díaz Cantón El abogado de Carrascosa ¿Cómo le va? ¿Díaz Cantón bien? Muy bien Buenas noches Carrascosa en libertad Mirá Carrascosa en libertad Conmoción por la absolución Del viudo De María Marta García Belsuncecí? Carlos Carrascosa Carlos Carrascosa estaba condenado A cadena perpetua Por el crimen de su mujer Y llevaba más de 7 años detenido Aunque los últimos dos Los pasó en un country Por el beneficio De la prisión domiciliaria La cámara de casación Revisó el fallo Y decidió absolver Al hombre de 71 años De esta forma El asesinato de María Marta Vuelve a estar impune Y prescribiría El año que viene Uno de los casos policiales Más enredados Y misteriosos De la historia argentina Y de la emoción Casi no puedo ni hablar Ha emprendido una lucha De muchos años Por demostrar su inocencia Y hoy es el día 14 años Hace que estoy con esto ¿Usted cree que María Marta Conocía a sus asesinos? Seguro Por eso lo mataron ¿Entraban a robar a la casa? Seguro ¿Entraban a robar? Sí ¿Y era alguien que conocía el canto Y conocía su casa? Sí, seguramente ¿Quién mató a María Marta? Bueno, eso lo vamos a averiguar ahora O sea, jame disfrutar esto Y ya me pondré a trabajar en el tema ¿Fue la mujer de su vida María Marta? Sí, siempre O sea, yo tuve dos mujeres en mi vida Mi madre y María Marta Cámara de casación Condenaron a perpetua A Carrascoza Por el crimen de María Marta Cuando termine el partido de River Boca María Marta dice Me voy a bañar ¡Ganó Boca! Mi otro cuñado El marido de Irene Le dice María yo te llevo Insiste Mi cuñado Te llevo María no te vas a mojar Dice que no Que se va con la bicicleta Y con su querida perra Pac Esto tiene todas las características De un crimen pasional Empezó a hablar De un seguro de vida De María Marta García Balsunce Palvado en un millón de dólares También La posibilidad De que haya sido Una venganza Contra su esposo Carlos Carrascoza No voy a pagar Vos con todas estas versiones ¿Te sentís sospechado? Si a mí alguien Me viene a decir Y a encarar Por ese lado Hay que darle un trompazo Y bajar los dientes Lo que sí es que hay mucha psicosis Porque algunos creen Que el asesino puede estar En el interior Desde este canto ¿Usted es creyente? Sí ¿Cree que la va a volver a ver a María Marta? Sí Seguro 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 Me está esperando Aprendí lo que es la vida Yo antes era un burgués Ahora sé Lo que es la gente Por qué sufre la gente La casa de los señores Estos que vivo Dieron nada por nada Porque en definitiva Ellos creyeron en mí Y me dieron Anojarme en su casa Y eso para mí Es muy importante Bueno Acá tenemos A su abogado Pero antes no tengo Luis ¿Cuál es tu visión De esta historia Que parece salida De un libro Prácticamente de un libro De Gata Cristi Que la historia empieza ahora A ver quién mató A María Marta Porque en el interin Pasó a ser Sospechada de lesbianismo No sé cuántas teorías Se tejieron sobre ella De organización De Missing Children Que la había matado A la familia Pero lo cierto Es que hay una persona Que se resiste A hacerse el ADN Que hay una mancha De sangre En la Sobre la alfombra ¿Qué? ¿La hermana de Pachelo? ¿Qué? ¿La hermana de Pachelo? Se resiste a hacerse el ADN Este Y la autopsia No dio ni el pegamento Ni nada Al contrario Le costó mucho Al forense Encontrar las balas O sea Cómo le iba a encontrar La gente Lo que me queda a mí Yo más a la historia Es lo que estoy viendo Horacio García Altsons es amigo mío Le destrozaron la vida Está vendiendo pizza Manejó un remis Es un periodista brillante No puede volver a trabajar Carrascosa 72 años Cardíaco Al borde De este Ya se le acabó la vida Le destruyeron la vida Yo lo viví siempre Del lado de que Él era inocente Por eso digo Que la verdadera historia Empieza ahora ¿Quién mató a María Marta? ¿Quién lo mató doctor? Bueno Es una pregunta Que deberían responder Los investigadores Los investigadores Justamente La cámara En este fallo Los manda a investigar Los investigadores Van a ser investigados Por haber hecho mal Justamente la investigación O sea Se ha arruinado La búsqueda de la verdad A partir de un fiscal Que no ordenó la autopsia Cuando la tenía que ordenar Y por Ensañarse con una familia Y no buscar A los verdaderos autores del hecho Hay tres rastros de sangre En la escena del crimen Igual la familia Dijo cada cosa en su momento Decían versiones Se contradecían Pero vamos a todos Como la familia Vamos a la sentencia Que yo recomiendo Leer del día de hoy Acá la víctima La víctima Es esta mujer Bueno Estos casos Tienen varias víctimas Sí Después podemos seguir Carlos Carrascoza Inocente Preso Y procesado Hace 14 años Por un crimen Que no cometió Claramente es una víctima Claramente es una víctima Nosotros tenemos Una demanda ancha Ante la Comisión Interamericana De Derechos Humanos Donde la víctima Es justamente la persona Que ha sufrido el abuso estatal A ver Esa es la víctima Porque yo pienso ¿Qué pasa con la justicia? Que después de tantos años No, pero Es una vergüenza Si meten al primer sospechoso Estaba preso Cadena perpetua Y ahora dicen no Porque la libertad Por favor No Que a mí me gustaría Yo leí La parte resolutiva Del fallo Doctor Hay algo que uno no entiende A ver Primero Un tribunal de primera instancia Lo condena por encubrimiento Corríjame si yo Me equivoco en alguna parte Una sala De casación No solo Lo vuelve a condenar Sino que Le suma el homicidio agravado Y ahora Otra sala De casación Dice que es Absolutamente Inocente Con las mismas pruebas Con la misma investigación Entonces tenemos Dos problemas básicos Primero un problema Clarísimo de la justicia En donde La misma cantidad de pruebas Seis jueces Van por un lado En realidad Tres jueces van por el encubrimiento Otros tres Van por el homicidio agravado Y otros tres dicen Acá no pasó nada Y el otro tema Es Si usted Me podría explicar En una parte De la resolución de hoy Dicen que El fiscal No pidió la autopsia Y que si hubiese pidido La autopsia Daba un horario Diferente Del deceso Del que él decía Con el que decían Los médicos No El tema es así Lo que omitió El fiscal Es hacer Es llamar como testigo A uno de los peritos Al doctor Moreira Que lo que él Descubre Y que dice En el segundo juicio Que se hace en el 2011 Que hay Fracturas En las costillas De María Marta Que son fracturas No vitales Es decir Hechas por quienes Hacían la reanimación Que fue la primera ambulancia Que llegó a las siete y media Dice que por la falta De sangrado De las costillas Nunca pudo haber pasado Menos de una hora Entre el momento De la muerte Y el momento De la primera reanimación La primera reanimación Fue a las siete y media Esto quiere decir Que murió Antes de las 18.30 Y las pruebas Y las pruebas Y los fiscales Todo el mundo dice Que Carrascoza Llegó a la casa A las 19 horas Es decir Que ahí hay una prueba Científica Que se descubre Recién en el segundo juicio Por omisión del fiscal De hacerlo en el primer juicio Que demuestra Inequívocamente Que Carrascoza No estaba En la casa En el momento Que estaban matando A su mujer Esa es una prueba Científica Hay Muchas otras Hay Como les decía Tres rastros de sangre Que se hicieron Análisis Toda la familia Digo negativo Que son los rastros De los agresores De María Marta Es como ese grave Siempre estamos hablando De las mismas pruebas Y acá la justicia Nos dijo una cosa Y ahora años Después no dice otra Lo que vale es el flaco Y además un detalle doctor Claro Lo que vale es el flaco En pocos meses Tocamos los 15 Y esto prescribe Si no se apuran Se termina la historia Y dentro de unos meses Si no hay una resolución Nunca vas a ver Quien mató a María Marta A ver Hay varios casos Como el de María Marta García Belsunce Que prescribieron Por llegar a los 15 años Y son muy complicados Primero hay una falta De justicia general En el país Yo pensaba AMIA Ya van 22 años Embajada de Israel Ya van 24 años Bueno Nisman Se van a cumplir 2 años Y estoy seguro Que cuando lleguemos a 10 Vamos a gastar Más o menos Nora Dalmaso Nora Dalmaso Nora Dalmaso Lapa Y pensaba En la cantidad De casos Que prescribieron La tragedia de los chicos De ECO ¿No? ¿Te acordás? ECO El colegio 12 muertos Prescribió este año Este año Prescribió Llegó a los 15 años El conductor Claramente No bajó la velocidad No se tiró al costado Lo único que hizo Fue cubrirse él Prescribió El caso de Marcela Iglesias Una chica de 5 años Aplastada en el paseo De la infanta Porque se le vino Arriba Un monumento En el paseo De la infanta La cantidad De casos Que están prescribiendo Por eso Yo para hacerlo Grande el tema Ahora volvemos Seguramente con Marcia Haber sucedió ¿Qué pasa con La justicia argentina? Que casos Muy pero muy Importantes Y resonantes Mediáticamente ¿Qué pasa con los medios? Porque un poco acá Pasó un poco La noticia deseada Fíjense que el caso Ángeles Rawson Si no hubiese sido Porque afortunadamente Para mitigar El dolor de la familia De hacer justicia Hubiera aparecido El ADN de Mangieri Debajo de las uñas De Ángeles Todavía estaríamos pensando Que fue el padrastro Sergio Patosky Porque realmente El rating subía Cuando él aparecía en cámara Acá también Pasan esas cosas Pero es por la ausencia De justicia Exactamente Ahí la fiscal Trabajó bien Acá el fiscal Trabajó mal Esta es la diferencia Y te voy a agregar algo Jonathan De lo que vos decís Es grave la impunidad Y es grave la prescripción Pero es mucho más grave El chivo expiatorio Cuando vos Para calmar A una sociedad Que obviamente Hay que saciar Porque le generaste Una expectativa En vez de la impunidad Ponés un chivo expiatorio Un perejil Un perejil Que el efecto que tiene Es tremendo Porque justamente Lo que hace es Adormecer a los investigadores Porque en total Ya hay alguien condenado La familia Carrasco Doctor No investigamos nada Acerca de las otras hipótesis Aquí hubo la corte No pidió que se vuelva a investigar La corte Eso nos estamos omitiendo En el que vos decís Que hubiera estado Mal investigado Porque las declaraciones En este momento Operaron el golpe institucional A los grandes empresarios A los grandes deudores En dólares Del propio sistema financiero Una tragedia para la Argentina Lo que hicieron Los que promovieron Y ejecutaron El golpe institucional del 2001 Se valieron de un error Como idiota útil Como idiota útil a Dualde ¿Cree haber tenido usted Alguna responsabilidad En cómo se dio La caída del gobierno De la alianza? No, no, al contrario Yo luché Para que el gobierno Pudiera continuar Para que De la Ruga Pudiera cumplir Con su mandato Hice todo lo que estaba A mi alcance A usted como ministro Entonces no le cabe Ninguna responsabilidad No, absoluto A mí me tendría que hacer Un monumento Por haber jugado Todo El prestigio Que yo traía Y el apoyo Que yo tenía Porque las encuestas De popularidad Daba que yo era Una de las personas Con mayor apoyo De la gente En ese momento Y de hecho Todo el mundo Me pedía Que lo ayudara Al gobierno De De la Ruga ¿No? De volver a que te apanás ¡Qué ladrón! Impresionante Que siguen Pasando los años Y este hombre Sigue diciendo Sigue la suya ¿No? Me tendrían que hacer Un monumento Un caradura político A ver Un caradura político Sí Un caradura político Con todo respeto Como decimos Por los caraduros Por los caraduros Sí Sí, por los caraduros No, digo Nada más que la trayectoria Él va cambiando Este Como dice la canción Va cambiando Como decía Bueno, la cuestión es que Él se inicia en Córdoba En la Fundación Mediterráneo Pero antes también Había socializado La deuda externa En la época Había creado las condiciones No fue él el que lo firmó De la deuda externa En nuestro país Luego estuvo Durante todo el Menem mismo Hasta que lo quiere competir A Menem Y Menem Lo Destituye Ahora Va el que lo lleva Yo lo recordaba ayer Con Graciela Fernández Meijón Fue Chacho Álvarez El que quería la reina Porque estaba en la cosa Escenográfica De que daba bien Caballo Daba bien Para todo Parte de los grandes Desastres que estamos Viviendo ahora Para que lo quiero Lo quiero Sí César ¿Cómo recordás Aquel 19-20 de diciembre del 2001? Horrible Muriendo gente Tremendo ¿Dónde estabas? ¿Pero sabes qué pasa? ¿Estabas acá en Argentina? Sí, estaba en Buenos Aires Sí Estoy pensando que Hay mucha gente Debo comentarle Yo no soy político Soy apenas un músico Un creador Escucho el discurso De la política Y todos hablan En tercera persona Es que lo que Me golpea siempre Como que no pasaron Por el Congreso No pasaron Por la Casa de Gobierno Y realmente A la gente Le molesta mucho esto La repetición De habría que charlar El tema tal o cual Cuando estamos cumpliendo 33 años Como la edad de Cristo Y no hay ningún milagro En esto Santo Dios Quiero decir esto Porque lo sentía Mientras se escuchaba La charla La verdad que eso fue Horroroso Sospecho que Yo no soy un economista Había quedado La Argentina endeudada A todos los tuétanos Y no supieron Cómo llevarlo En la política Que es también Lo que nos está faltando En estos días En la Argentina La política Actitudes Decisiones políticas Inteligentes Enmarcada En la democracia Entre todos Eso fue horrendo No voy a inventar La palabra Necesaria Para decir Lo horrendo Que fue Esa experiencia Ramón buenas noches Buenas ¿Cómo le va? Usted fue presidente Del 21 al 23 De diciembre Yo recuerdo Ese momento En realidad El día 20 Con la renuncia De la Rúa Yo quedo a cargo De la presidencia Juro como presidente Y armo gabinete El día 21 Y cumplo 100% Con la ley de cefalía Que en el plazo Perentorio De 48 horas Se llamara Asamblea legislativa Que elige Quien Y elegía Quien completaba mandato Porque no teníamos Vicepresidente Yo era presidente Del Senado ¿Y cómo fue ese momento? ¿En qué sentido? A nivel personal ¿Cómo transita Una persona que tiene que asumir Semejante responsabilidad En un país Que se está prendiendo fuego? Para mí Fue sorpresiva La renuncia Yo no esperaba Que renunciara Venía haciendo Todo el esfuerzo Desde el parlamento Era el presidente Del Senado En cuanto a garantizar Las leyes Básicamente La ley de presupuesto Que estaba Trancada Y En negociación Que le habíamos asegurado Desde el peronismo Teníamos mayoría En ambas cámaras En ese momento Después de las elecciones Del 2001 Que se la aprobamos Salvo el capítulo De la relación Nación-Provincia Donde queríamos garantizar También la gobernabilidad De las provincias Ese fue el tema Que el día 20 Alrededor de las 4 de la tarde Cuando yo escucho El discurso Del doctor de la Rúa Veo que está por renunciar Digo presidente No renuncie Ustedes no sabían 10 minutos ¿Cómo? Ustedes no sabían Los tomaron por sorpresa El discurso fue televisivo Por eso Pero los tomaron por sorpresa Previamente Nadie en la ley Se avisaba nada Nadie habló de ese tema Era evidente Lo que estaba diciendo Entonces le anticipo Que nosotros nos reuníamos Íbamos a reunir En Merlo San Luis A las 21 Gobernadores Presidentes de ambas cámaras Y autoridades partidarias Para garantizar La aprobación De este presupuesto Nacional Con la contrapartida De garantizar También la gobernabilidad De las provincias Bueno La respuesta Que me dio el doctor De la Rúa Me dijo Bueno Pero ¿Y usted a qué hora Me podría dar El resultado de esa reunión? Bueno A las 21 Es la reunión Por lo menos Una hora más A las 22 Va a ser de noche Y yo No caí bien Le digo Bueno Mire Lo único seguro En este país Que a las 22 De noche Pero después Cuando viajé Hacia Merlo Me di cuenta Que me estaba diciendo La renuncia Me la hizo A las 19 Y 25 Es decir Cayó el sol Empezó a atardecer Y el cuadro anímico Era realmente Difícil Y la situación Del país Ni que decir No es que era un caos A ver Estaría bueno recordar Por qué hubo 5 presidentes En 3 semanas Renuncia de la Rúa En el medio De los 35 muertos Y del corralito Y de todo lo que recordamos Asume Ramón Que era el presidente De la Cámara De Senadores Puerta Llama A la Asamblea Lo eligen A Rodríguez Sá Rodríguez Sá Queda solo En Chapadmalal En el medio De lo que era Donde el otro día Estuvo Macri reunido Renuncia Queda a Camaño Porque era el presidente De la Cámara de Diputados Llama otra vez A Asamblea Legislativa Y ahí lo eligen A Eduardo Duvalde Eso fue el cabo Nadie quería agarrar Y con respecto A lo que decía Cavallo Es increíble Como Cavallo Se borra Borra su propio pasado Hay que entender Que Cavallo Fue obviamente Uno de los que Estatizó Generó las condiciones Para estatizar la deuda Con la dictadura De los privados Ministro de Economía De todo lo malo Que le pasó a la Argentina Con el menemismo Y después parte De un gobierno Que arrancó Con el impuestazo De Machinera Se llegó con La oblea docente Todos se van a acordar Cómo pegaban la oblea En el auto Las coimas en el Senado Todo esto fue El gobierno de la alianza La renuncia de Chacho La interna Entre De la Rúa Y Alfonsín El ministro de salud Lombardo Diciendo que De la Rúa Tenía ateriosclerosis El ministro de salud Diciendo que De la Rúa Estaba enfermo De la Rúa Confundiéndose Joe Mach Con Telenoche Y a Paula Con Laura O ya no me acuerdo qué López Murphy Haciendo un ajuste brutal Que duró dos semanas Y después Cavallo Con el corralito Todo eso fue Lástima que la ley Del cheque Por ejemplo La ley de los impuestos De los créditos y débitos Que fue una idea Del propio Cavallo Todavía persiste O sea digo También seamos coherentes Porque a la dirigencia argentina Le encanta cuestionar Aquellos años Sin embargo Muchos de los instrumentos económicos Que se crearon Todavía hoy persisten Yo le pregunto Yo le hice una pregunta Si parte de la clase política De la dirigencia política Querido o pretendía Instalar Ese momento ¿Ese escenario? Ese escenario Y ayer decía Graciela Fernández Mejide Que más allá de todos Los arrues de la Rúa Que fue un gobierno lamentable Y creo que la ciudad Tiene que ser Mea culpa de Cavallo Porque Cavallo Se lo bancó con Menem Cuando pasó todo lo que pasó Y después lo pedía Para de la Rúa Y lo llevaron a ese gobierno Hubo algunos traviesos Que empujaron Desde un contexto social Muy duro Y muy lamentable Pero Graciela Habló de intendentes Graciela habló De su momento Rucauf Que quería dejar La gobernación Sí o sí Hoy el doctor Dalde Hice declaraciones Y dice No puedo entender Con el doctor Dalde Ahora lo tenemos Fue muy polémico El tuit que pusiste vos Alejandro Después lo borraste ¿no? No, no, no No se borró A ver si lo podemos ver Al tuit de Bodart Esto fue ayer Que dice El MST Marcha mañana Plaza de Mayo Se va acercando Un nuevo 2001 ¿Cómo un nuevo 2001? No es Creo que lamentablemente Las políticas económicas Que se están aplicando De seguir avanzando Por este camino Con desocupación Con una inflación Que se come Los salarios Precariedad laboral Lamentablemente Se puede repetir Un 2001 El que las hace Las pagas ¿Qué parte? Un responsable El que Porque hay que discutir Que fue el 2001 Yo no creo que fue un golpe Ni que fue orquestado Ni nada de eso Fue un taller Social Como ha habido otros En la historia Como fue el Cordobazo Como hubo En el 45 Hubo otro Como fue el 17 de octubre O sea Hay momentos Donde la gente Donde la gente Ve como única salida Para sacarse de encima Es tremendo Lo que tú hiciste Pero es la realidad Hay que estudiar Los fenómenos sociales ¿Qué hacemos? Perdón Es una burrada Lo que hizo La verdad No tiene nada que ver Con esto El momento La gente no quiere Sacarse de encima Nada La gente aprendió El 2001 Vota Elige Cambio de gobierno Cambio de sistema Yo lamentablemente Creo que es burro Puente hacer la historia Y analizar lo que pasó Porque los burros Que no analizan Lo que pasó Y sacan conclusiones Preparan el camino Para que se repita No, tal vez es el deseo suyo Yo creo que es de burro Puente hacer Y estudiar Los fenómenos sociales Acá hubo una Semiinsurrección popular Que hizo Lo que la clase política No pudo hacer ¿Sabes por qué? ¿Usted compara el 2001 Con a este momento? Estamos en un país Donde no hay revocatoria De bandatos No hay nada ¿Usted compara? Un gobierno Hace un desastre ¿Y qué querés que haga la gente? Que se banque Que termine La gente explotó Que tiene derecho La gente a explotar Y a salir a la calle Un acto democrático Es el mayor acto de democracia Cuando la gente No, no, no Las posibilidades De enfrentar un gobierno La gente tiene derecho A ver, a ver, a votar Y elegir ¿Por qué? Es lo que decís vos Porque es una democracia La gente decidió una cosa distinta Tiene derecho Porque no son esas las escenas únicas De esa gesta ¿Por qué no se ponen Los miles y miles y miles Que marchaban de Congreso A Plaza de Mayo De Plaza de Mayo a Congreso Sin tirar una piedra ni nada Una explosión Que dura en todo el país Es una gesta Tiene que ser una excepción No una regla Ah, pero si los gobiernos No leen Un minuto Para, para, para Para, para Para, para Para, para Señor, señor Le quiero hacer un punto ¿Por qué estar izando? No, no, no A ver, estamos cerca Sí No, no, me parece muy Me tapa lo que digo Muy responsable No coincido Te respeto mucho Pero no coincido en esto Me parece que pifiaste No, dejame pensar Absolutamente distinto Lo que decís vos Me parece que Un segundo Me parece muy responsable Plantear Que estamos rumbo al 2001 Que es un acto de democracia Llevarse puesto un gobierno No, no me gusta Como va llevando la cosa Macri Me preocupa mucho La cuestión social Pero me parece que acá Somos todos personas grandes Y tenemos que saber Lo que es una democracia Se ha votado Hace un año Hace un año Se votó Y el 51% A mí no me gusta Pero el 51% Dijo Macri Entonces vos tenés que respetar No, yo lo respeto No, vos estás diciendo Que vamos con nosotros Los 2001 se producen Independientemente De lo que yo opine O no opine No, vos tenés que Vancarte la democracia Los fenómenos sociales Hay que interpretar Vos tenés que votarte la democracia Alejandro La gente votó a Macri Y nos guste o no nos guste Y la misma gente Que votó de la Rúa No, no No puede comparar La situación del 2001 Con esta situación Yo lo que estoy haciendo Es un análisis político Un país que terminó Un 50% 56% Yo estoy haciendo Un análisis político Para mí muy responsable Muy responsable Mirá, yo creo que La realidad es la realidad Y los análisis Son los análisis Yo lo que te digo Es lo siguiente Te puede gustar o no Que haya otro 2001 Te puede gustar o no El problema es que Si se produce Vos tenés que achar Por qué se producen Esos fenómenos Y los gobiernos Los gobiernos No aprenden Se van a producir nuevamente Por favor, sí Usted fue parte De ese momento histórico ¿El contexto es similar? No, para nada Yo creo que es totalmente distinto Y hay cosas Que han mejorado Básicamente No veo El mismo grado Explosivo Que se notó En el 2001 Pero también hay hechos Que en el 2001 Estaban más fuertes Institucionalmente Los tres poderes Funcionaban con independencia Y los partidos políticos Existíamos Entonces Cuando hubo que armar gobierno En el perentorio plazo 48 horas En la primera asamblea Y en la segunda Porque la ley de acefalía Decía eso Con tres llamados telefónicos Vos sabías Cómo votaba cada bloque Y desde el parlamento Se resolvió Con un 100% De cumplimiento institucional Ese tema Hoy Gracias a Dios No estamos ante la eminencia En el 2001 Porque los partidos Prácticamente no existen El mío Está Está Disparado Verso Roto Y en manos Todos Todos Si A ver Yo coincido Con Jonathan Coincido Con Puerta De que la situación Actual Nada tiene que ver Con la de 2001 Pero también coincido Con Bodar Sobre qué fue Lo que generó El 2001 Para mí no fue un golpe De estado Provocado Por cinco vivillos Porque si fuera Era que se vayan todos Chicos Bueno Pero además Digo Estábamos Muchos Yo no sé cuántos De los que estábamos acá Pero yo estaba en la plaza Por mi propia voluntad Aquel día Y me encontré Con mucha gente Que estaba Por su propia voluntad Que ni se quiera Sabía que iba A ir a la plaza Digo A veces Llega A un determinada A una determinada Situación Un gobierno Que a mí salir a la calle No me parece Un acto antidemocrático Absolutamente No me parece Un acto antidemocrático Que hay que ir Y decir al gobierno Vos decretaste El estado de sitio Mirá Acá estamos nosotros Para decirte Que nosotros No estamos En estado de sitio Creo que fue esa La medida Que nos llevó A muchos Pacíficamente Ahí Hay contexto Nada tiene que ver Nada tiene que ver La situación actual Con un gobierno Con un gobierno Yo lo que estoy diciendo Es un análisis De que si siguen Por este camino Muchachos Van a tener No, no No es lo que dice el tweet A ver El twitter dice eso A ver No, no dice eso Marcha mañana Proceso de mayo Se va acercando Un nuevo 2001 Acá nos estamos Olvidando De un actor Fundamental Y un acontecimiento Insólito Que fue la crisis De los bonistas Los bancos Se quedaron Con los depósitos Tuvieron que blindar El frente De los bancos Se acuerdan Lo que eran Los pobres jubilados Chicos Le pegaron A los diputados No se acuerdan Eso Venían Los clientes Con martillos A romper Las vidrieras Producto De El desfachatado De cabalos Que es otro De los grandes Culpables De la crisis Argentina La negociación Del mega canje Que él encabezó Le aumentó La deuda externa A la argentina En 55 mil Millones De cosas Dice que hay que hacerle Un monumento No, pero eso Es una cosa increíble Eso Cavallo llega Días después De que López Murphy Anunciara por televisión Ustedes lo recordarán Que la crisis Se solucionaba Cesanteando 500 mil Empleados públicos Por supuesto El primero que se fue Fue él Porque la gente salió Porque la gente salió Y esta crisis De los bonitas Y de la deuda externa También es responsable De la poca postura Nacional De los presidentes Que tuvimos Porque De la Rúa Desoye La sentencia Firme Del juez Jorge Ballesteros Que después De una investigación De 16 años En la causa Alejandro Olmos Declara que la deuda La mitad de la deuda Es una estafa Y le pide al Congreso Que la investigue De la Rúa Mira para el otro lado Y todos miraron Para el otro lado Inclusive Néstor Kirchner Que termina Eligiendo un juez De Nueva York El juez Griesa En lugar de dar lugar Al juez federal argentino Jorge Sí, por favor Dejame dos cosas Me parece que la primera Siempre cometemos ese error O me parece esa cosa fácil De poner a uno adelante Y es culparnos Con todo lo que Un cabalo Que se lleva Todos los premios Merecidamente Ahora Ustedes recuerden La campaña electoral De De La Rúa Con Dualde Y el eslogan De De La Rúa El uno a uno No se toca Lo cumplió A uno a su propio posto Y porque No tocar el uno a uno Que Dualde dijo Yo salgo Apenas pueda Toda la gente Votó eso Una mayoría más grande Que la de Macri Por ejemplo Votamos eso Y De La Rúa Lo que hizo Fue endeudarse El megacanje El blindaje Todos esos desastres Para mantener Un uno a uno Que era una locura Recordemos la competitividad Primera cosa Segunda cosa 2001 Ya estaba El voto bronca Recuerden En octubre del 2001 Y hubo un rol También De De La Rúa Extraviado Sin ningún tipo De conexión Con lo que estaba Lo que lo estaba rodeando Pero recordemos también Al peronismo Tomando la conducción Pero eso es parte Eso es parte de la historia Eso es parte de lo que pasó Para los argentinos Eso fue un hecho trágico Corrió sangre Es un fantasma Es una mancha En nuestra historia ¿Por qué Por qué parte De la oposición No con este gobierno Con todos los gobiernos Que han pasado Lo usan Todos los diciembre Como un arma Es fantasma El club del helicóptero Existe A ver El fantasma del helicóptero Acá En los primeros días De gobierno de Mauricio Macri Todavía había Dentro del funcionarismo La propia expresidenta Hizo alusiones En distintos mensajes Que vertían Facebook Y en redes sociales Respecto de la salida Anticipada del poder La verdad que hay un hecho De la realidad Que es la historia argentina No hubo Desde 1928 Un gobierno no peronista Que terminara su mandato Lamentablemente Todos queremos Que una coalición De gobierno no peronista Pueda terminarlo En tiempo y forma Ahora Lo que a mí me parece interesante Respecto de lo que también decía Y el peronismo ¿Perdón? Incluido el peronismo Que fue derrocado Es cierto Ayer decía algo muy interesante Graciela Fernández Mejide Respecto de lo que pasó Después de 2001 Que fue que todas las fuerzas políticas Hicieron un pacto de gobernabilidad Yo me pregunto Si en la Argentina Tenemos que esperar Que corra sangre Y más de 30 muertos Para que la dirigencia política Entienda la gravedad De la situación argentina La delicada situación social Y económica Que atravesamos Para que puedan establecer Esos mismos pactos de gobernabilidad Por supuesto que la iniciativa Tiene que ser del propio gobierno De Mauricio Macri Pero toda la dirigencia política Y empresaria Y sindical Tiene que estar de acuerdo En generar esos pactos Hoy no se ve Hoy realmente no se ve Y lo debo dar Bueno, es apología del delito Disculpenme que se lo diga Es apología del delito Derecho a pensar No, porque sabe que El referéndum revocatorio Es un... No, el referéndum revocatorio Es una propuesta mía Yo creo que tiene que existir revocatoria Claro, pero usted habló Por ejemplo del revocatorio El revocatorio en la Argentina No existe en la constitución Y en Venezuela existe Y tampoco lo pueden usar Pero te quería decir otra Yo no creo que fuera Solo de la Rúa No se llegó a un proceso Como el que pasó en el 2001 Solo por de la Rúa Yo creo que hubo un desengaño Con toda la clase política Que desde la caída de la dictadura Hasta acá Yo creo que es un Alfonsín No cumpliendo lo de que Con la democracia Se come, se cura y se educa Un menen salariazo Revolución productiva Y un frepaso Porque recordemos Que hubo un principio de cambio ¿No es cierto? Donde intentó haber una renovación Que termina con de la Rúa Porque pierde en la interna ¿Y cuál es la salida a votar? Yo creo que hay que hacer algo nuevo En este país hay que hacer algo nuevo Por ejemplo Y creo que en la medida Que no se haga algo nuevo Se van a repetir hechos Más allá de que uno los quiera o no Pero para eso Para poder hacer La gente tiene que votar Sí, pero de verdad Nosotros proponemos a la izquierda Nosotros creemos que la izquierda Es la única... Pero no los votan Realmente para este país Pero si no los votan Seguimos democráticos Seguimos trabajando Para que nos voten Y seguimos explicándole a la gente Que está podrida La clase política actual Que el peronismo y el radicalismo No van más Que mientras sigan gobernando Los cambiemos Con los radicales Quiero que la gente los elije Que no hay que pagar la deuda No tenemos un programa Y no los votan ¿Qué vamos a hacer? Disculpame Mirá, yo te digo algo Analizá la historia Desde el 2001 para acá A la izquierda Está creciendo ¿Pero cuántos votos? Crece Tiene diputados Tiene representación En todos lados No gobierna Ganamos sindicatos No gobierna En las universidades crecemos Está bien Vamos creciendo Y somos respetuosos de los ritmos Bueno, respeten ¿Sabes qué? En sociales En sociales Que eran el baluarte Perrieron En sociales Que eran el baluarte Perrieron Bueno, pero ganan Hundiendo Hundiendo Sí, pero ¿sabes qué pasa? Respeten Que nos gobierna gente Que nos lleva momentos de ese tipo Porque son corruptos Porque solo gobiernan para ellos Y para los grupos económicos Que los bancan Se olvidan de la gente No, no cortemos el micrófono acá No entiendo por qué el tono No entiendo La verdad que no entiendo por qué el tono No, pero no quiero que me grite Porque somos 40 personas acá Si usted grita así Que se hablan todos al mismo tiempo No, está hablando usted solo ¡Cállate! Vos hablas con papel carbónico Claro ¿Cómo? Que vos hablas con papel carbónico No entendía Claro, con... Doblas tu voz Se dobla la voz Es un cantante Es un artista El tema es el siguiente Como legislador Rodar No tiene su responsabilidad Al poner ese tuit En decir, en tratarle Carmar las aguas y acompañar Yo tengo la responsabilidad De decirle la verdad A la gente lo que opino Porque soy una persona De libre pensamiento Y creo que parte de la democracia Es por decir lo que opino Total Creo, y creo sinceramente Que el gobierno Está actuando de una manera tal Que genera condiciones Que nos pueden llevar En algún momento en el 2001 Tengo el derecho Y la obligación de decirlo Hay elecciones en el domingo De ya Y nos vamos a presentar Y yo aspiraría Que no se tenga Que llegue al 2001 Lo que pasa es que la premisa De ustedes es Digo dogmáticamente Cuanto peor Mejor Es así porque ustedes Responden a un dogma De esas características No es un dogma No es un insulto Es una cuestión doctrinal Yo lo que te digo Es lo que pasa Si de acá a tres años A ver Si pierde la elección Macri Y va a un periodo de Dos años Perdiendo la elección Del otro turno No cambian las políticas económicas Y se va a un hecho Parecido al del 2001 Yo estoy anticipando Lo que puede pasar Si no se cambia La política Es una filosofía Es una filosofía Digamos Es una filosofía La ciencia política Se exige Es una ciencia Y a veces No es verdad La política Es un arte Alejandro Tranquilamente Yo podría decirte Que es un arte Pero la ciencia Está equivocado A ver señor Sí Disculpe No, tranquilamente Uno podría decir Todo lo contrario Bueno El país se reactiva Gana las elecciones El próximo año Se fortalece El gobierno Y va con un proyecto Que vuelve a ganar En el 2019 Digo Hacer futurología Y poner ese tweet Realmente Comparando la situación Llevándolo a ese límite La verdad Que es muy desafortunado ¿Y si pierde qué? Cristina perdió Cristina perdió Por favor No tenemos derecho A decir lo que opina Por favor A ver Dos cositas Esa es democracia rara La importancia Del auditorio Y las verdades Que se han dicho Y puntos de vista Contradictorio Yo comprobé dos cosas En esa semana Entre el gobierno De De la Rue Y el de Duarte El motivo por el cual Salieron millones De argentinos a la calle El corralito Gente que iba a buscar Su dinero Con toda justicia No podía retirar Y eso juntó Millones de personas A la calle No solo En Buenos Aires Sino en gran parte Del país Yo firmé Aproximadamente 100 decretos Me gobierno Lo único que busqué Rápidamente Es cargar los cajeros Y que la gente Pueda retener el dinero ¿Se acuerdan que se podía sacar ¿Cuánto eran? ¿150 pesos? 200 pesos creo que era el máximo Por semana Por semana Conclusión Venía la fiesta 20 Y la gente tenía el dinero Y lo podía sacar Se cargaron los cajeros Y se tranquilizó la cosa Hasta el 28 de diciembre A quien nombramos nosotros Adolfo Rodríguez Sá Lanzó una nueva moneda El argentino A instancia de quien era El presidente del Banco Nacional ¿Cómo? El argentino Un nuevo billete El argentino Iba a reemplazar Una idea Pero que lleva meses Implementarla Por lo tanto Llegaba Fin de mes De diciembre Fin de año Y tampoco había dinero Para pagar sueldo Y hoy vuelve a salir La gente a la calle Eso no hay que dudar Y lo otro Que fue un gran acierto Del peronismo Conducir las dos cámaras Porque lo que dio Mayor oxígeno A esos días de transición Y al año y medio De Dualde Que pudo Normalizar el país Es que veníamos del otro Éramos los opositores Por eso yo soy enemigo De la transversalidad Pero por qué el peronismo De alguna manera Corre a Dualde De la historia Porque a Dualde Le toca un momento Yo no lo corro No, pero usted Bueno, como hombre Obviamente que no es peronista Pero como hombre Que participó en ese momento Dualde Dualde tuvo un año y medio De gestión No eligió bien El candidato Que le sucedió Y bueno Gran parte de De los tracismos Se lo debe Haber elegido mal Yo también Elegí muchas veces mal Sí, a ver si Bueno, en realidad Hubo una puerta De Costequis Santillán No nos vamos a olvidar de eso Algo que dijo Carlos Me parece muy importante Porque él Le dio un marco Doctrinario Brillante como siempre Es una cuestión dogmática Él dice Lenin decía Cuanto peor mejor Lo que plantea Lo que plantea Bodar La idea de que El capitalismo Tiene que explotar Para que ahí llegue la izquierda Me parece Para entender De dónde parten Estas afirmaciones Y es así Está reconocido Es tu palabra No la mía Es la historia Es la historia Ahora Estamos discutiendo El derecho a la rebelión Que es lo que plantea él Yo digo La protesta es un derecho Siempre Protestar Cuando las cosas están mal Son un derecho Ahora La rebelión Se permite En un contexto De crisis absoluta La rebelión La rebelión Lo que fue el 2001 El pueblo saliendo a la calle Aparte es lo que citaba Pino El tema de la cuestión De cuando le tocaron El bolsillo a la gente Por eso Pero estaba dado En un contexto Santiago Lo que dice Gravia Que dice Yo salí a la calle Para que quiero escuchar Quiero escuchar la palabra De Dualde Porque Dualde habló Acerca de ese día Que De La Rúa Anuncia el estado de sitio Pero ante eso Lo voy a despedir a Pino Pino muchas gracias Por estar con nosotros Gracias Muchísimas gracias Por venir Ya le sumamos a Luis Y escuchen lo que decía En las últimas horas Dualde Acerca de aquel Tan históricamente Tristemente recordado Estado de sitio Que anunciaba El presidente De La Rúa En aquel 2001 De La Rúa No estaba en sus cabales Eduardo Dualde Salió a contestarle Al radical El dirigente peronista Hizo un muy duro análisis Sobre la gestión Del expresidente Y lo definió Como el responsable Del estallido social Del 2001 Es obvio De la salida De Chacho Álvarez Había quedado mal Evidentemente Estaba con una Gran depresión No andaba bien Y seguramente Con algún remedio Alguna pastilla Que le habían dado Por eso También me dijo Gustava Que se aprovechara Algunos programas Periodísticos Para hacerlo ver Subitativo ¿Usted cree que Literalmente En los últimos días De la gestión De Fernando De La Rúa No estaba en todos Sus cabales? No en los últimos días Es un poco más largo Lo veíamos El 17 Estuvimos con él Estaba mal Tan mal estaba Que usted sabe Que si hay Un acto difícil Fue la masacre Del 20 y 21 Fue la masacre Derivada De un error Por no estar En sus cabales No fue nada Convocado La gente Se le va a quejarse Y bueno Se habrá asustado Lo han aconsejado mal Declarar estado de sitio Y después Pasa lo que pasó Hoy la gente La gente cree Que él Se va en helicóptero Y hace un momento Renuncia Y no fue así Él vuelve Al otro día A la casa A la casa de gobierno Y ahí renuncia Pero no habla Ni siquiera De los muertos Años después Le pregunta ¿Por qué no? Ni siquiera se acordó De eso Y no estaba enterado Fíjese usted La situación De este hombre Esta recesión Dificilísima El último mes Prácticamente No firmó Expedientes Se le amontonaban Realmente No estaba bien Si doctor Por favor Que justo me decía Algo de Dualde Yo tengo Una admiración Particular Por Eduardo Dualde La verdad Que sacó A la Argentina De un problema Muy serio Con una Sabiduría Muy particular Y con una tranquilidad También muy particular De este modo Creo que merece Una reivindicación histórica Independientemente Del error cometido Después Tal cual dice Puerta ¿Cómo te va hermano? Lo cierto es que Aislado de ese contexto Digamos En un contexto Donde era muy problemático Poder resolver El problema de la Argentina Dualde lo hizo Y creo que merece Una reivindicación ¿Dualde lo hizo? No, no, no No me confundo Dualde lo hizo No sé qué hizo Lo hizo la liga Los gobernadores Pará que tenemos Un micrófono A ver No de mal Pará, pará No en tu micrófono No en tu micrófono Digo, sí Sí, lo de Dualde Todos reconocemos El momento histórico Y también De la situación En que venimos Este Y en ese momento Donde Dualde Le toca agarrar Ese fierro caliente Ese país Donde habían pasado Tantos presidentes En pocos días La gente Lo que le pasaba afuera Era que decían Que se vayan todos Lo que decía Santiago Que se vayan todos Y que no quede uno solo En ese momento ¿Saben quién pedía Que se vaya Que se vaya Patricia Bullrich Que se vaya Lombardi Que se vaya Aguad Que se vaya Sturzenegger Que se vaya Michetti Que se vaya Lopetegui Digo, nombres que parecen hoy La renovación El cambio Son los que estamos hoy Condenando Diciendo que no queremos Volver a esas tristes historias Cuando vos decís Y vos decís No volvamos Ojalá no lleguemos A esos 15 años Están hoy en el gobierno No, tal vez le parezca A ustedes una chicana Pero realmente Podar, llévatelo A Brancatil Otro A otro Ya, Carlos No me toques Realmente Lo que pedimos Otro Fijate que en esa plaza Estaba Gravia Estaba Arenasa Estaba yo Estaba el pueblo Muy amplio No, muy amplio No era algo organizado Porque la gente se cansa Y no es antidemocrático Una cosa es que no te gusta El tono No te gusta la cadena No vamos a salir A la calle Por cualquier motivo Cuando llegan a situaciones Tan extremas como estas Ahora están tomando Muchas decisiones Que son gravísimas Es muy diferente al 2001 Pero ojo Porque lo que dicen No es una locura Si, a ver Luis Por favor Una situación Que se puede repetir Otro Por el bolsillo Como salen hoy en Venezuela Por el bolsillo Que le sacaron los billetes De 100 bolsillos Está todo el mundo En la calle Esa es tu democracia ¿Te gusta lo que están haciendo En Venezuela? Yo soy opositor En Venezuela ¿Eh? Yo soy crítico De lo que pasa en Venezuela Bueno Eso es lo que están haciendo Se agarraron la plata Del bolsillo De todos modos Te aclaro algo Todos los procesos sociales Son porque le meten La mano en el bolsillo A la gente Porque Si toda la gente Viviera bien No habría estallido social Así que les hice una cosa Que es de perogrullo El problema central Para mí El problema Todo, todo Mirate Se cumplen 100 años De la revolución rusa Paz, pan y tierra Esa era la gran consigna ideológica De la revolución rusa De acá se cumple 100 años El año que viene O sea Todos los procesos Tienen que ver Tienen que ver Con que la gente ve Que no tiene lo suficiente Para vivir dignamente Para tener trabajo Para realizarse La revolución francesa El pan Totalmente Por lo tanto Todos son así los procesos Entonces Lo que tenemos que discutir Por eso Cuando analizamos esto Es Si los gobiernos Le están dando Pan Trabajo Seguridad Educación Salud a la gente Porque les guste Si no se lo dan Llega un momento Que la gente se cansa Y hay un problema En la Argentina Que está deteriorada Toda la estructura institucional Porque Se armó Después de la caída De la dictadura Y hay una desconfianza brutal Y con razón De la gente De la justicia Que no hace justicia De la policía Que está ligada A todos los casos De narcotráfico De una clase política Que es la misma Precisamente Se va reciclando Y por lo tanto ¿Por qué vas a creer Que los mismos Que te llevaron hasta acá Te van a sacar? Y todavía Es cierto No emerge algo nuevo Igual es cierto Para que lo reemplace Yo trabajo para eso Es cierto Es cierto Que los que te quieren Vender la medicina Son los que te generaron El tumor Ahora escuchamos Acabar No, pero eso es Constantemente Son prácticamente Todos te diría Los que te dicen Vamos a salir Ahora vamos a salir Y vos ni No gobernaste vos Es cierto Que la política Necesita una renovación Natalia No, es verdad Y además Cuando él habla Hay una parte romántica Y un análisis Que tiene razón Pero la verdad Que sus propuestas No pasaron Ni las paso Y a su vez A Diego Con respeto Es verdad lo que vos decís Que los que están hoy Pero los que vos querías Era lo mismo de los 90 El kirchnerismo reciclado De Menem Yo le quiero preguntar A Ramón hace un ratito Que autocrítica ¿Qué autocrítica hace? Buenas noches Ramón, hola De la actitud No solo la parte positiva Sino la crítica Que le hace al partido peronista Durante aquellos días críticos Porque hay quienes sostienen También Que le dieron una manito A los saqueos En el conurbano No hay pruebas contundentes Pero Si hubo alguna manito No fue del peronismo Habrá sido de algún dirigente Interesado en esa cuestión A mí no me consta Y las razones Que acá se han analizado Han Excedía Descripto Con bastante perfección Lo que pasó De golpe no hablemos Que buscaba la plata En el cajero Y no estaba También es cierto Y que hubieron desmanes Desde ya No solo en el conurbano Donde más muertos hubo Fue en Santa Fe Ahora No fue justamente acá Acá, claro Y hubieron 5 provincias Con muertos El estado de sitio Que lo pone de la rúa Yo lo terminé levantando Provincia por provincia No lo pude levantar En todos lados a la vez Porque había gobernadores Que me llamaban Y decían Por favor Dejame el estado de sitio Dos días más Entonces El peronismo Fue una gran institución política Como lo es Todo partido Cuando está organizado Al servicio de una causa Era la nuestra Ahora Que puedo hacer crítica Puedo hacer críticas Pero debo reconocer También los grandes logros Y nosotros solamente Estamos hablando De los fracasos Ahora Diego Recién A mí me parece Que hay que ser justo Y esto de tirarse nombres Por la cabeza Lo hemos dicho Muchas veces Aquí en el programa Es muy lamentable Es cierto Lo mencionó Muchos funcionarios Que hoy integran El gobierno De Mauricio Macri Pero él se olvida De Nilda Garré Se olvida De Abel Medina Se olvida De Diana Conti De Sabatella Todos funcionarios Que también trabajan En la alianza Entonces digo Diego Si vamos a tener Un estilo intelectual Es que no hay que defender Diego No hay que defender Vos no podés ser parcial Vos como periodista deportivo Podés hacer periodismo Estamos hablando De la alianza Pero Diego Es mentiroso Porque lo que estamos analizando Fue lo que pasó en 2001 Y quien gobierna Es Macri Si vos querés para eso Contrarrestar Y comprar El kirchnerismo Con el menemismo Estamos hablando Con el parche en el ojo Entonces siempre ves Una parte de la realidad Es la otra parte No Porque yo digo Las dos cosas Todas las noches Todas las noches Las dos cosas La dirigencia política argentina Se viene Hace 30 años Querido Totalmente Lo planteamos el debate Profundamente A mi me parece buenísimo Yo creo que Los dos tienen razón El cuando dice lo de Sturzenegger Es que las dos cosas Son verdad Es que yo no tengo las dos Son todos Son todos Son los que se están Más allá Más allá Más allá de los nombres propios Estudos Más allá de los nombres propios Que estaba Diana Conti Estaba Anil Agarré Estaba Sturzenegger Estaba Patricia Bull De los dos lados Si Sturzenegger Estaba en el Banco General El Padre Fede Consti Estaba en el Al Padre Más allá de los nombres El que estaba en el Banco Central Con el Medacán Es que quedó Más allá de los nombres Más allá de los nombres propios Lo que significó 2001 Esa feta de salame Cuando se votó Ponerlo a Clemente Porque no tenía brazos Y no podía robar Era un pedido de renovación Lo que vos decís siempre En este programa Que se vayan todos Que haya gente nueva Yo no digo que se vayan todos No No digo Ojalá Bueno lo podría decir igual Si no Que se vayan todos Me parece Chico Me parece que necesita Renovación Obviamente que hay gente De toda la vida Que es muy valiosa No todo es lo mismo Ahora El sistema político Nos debe a nosotros Como sociedad Una respuesta Y el resultado Está puesto en ese índice De pobreza Que ningún partido Lo ha podido bajar La conclusión La conclusión mía Es que los políticos De todos los partidos Del PRO ahora Y del kirchnerismo antes Se van reciclando Y nunca se da El verdadero cambio De identidad Que se pidió En el 2001 Lo de Sturzenegger Es así A ver Recordemos esto Porque eso es una demanda Cultural Y este banco Y este banco Con el medacanje Con Cavallo Se hicieron de 150 millones De dólares en comisiones Francés Santander Galicia HBC Shippie Morgan Eso fue el medacanje Endeudar por 55 mil millones De dólares a la Argentina O sea Algo que era para patear La deuda Le hizo un daño enorme A la Argentina César por favor Un cambio concreto No hay ninguna duda Que cuando nosotros Hace tiempo Decíamos que cuidar Los partidos políticos La fortaleza Que tienen los partidos políticos Era evitar Todas estas Disquisiciones Que tenemos En la actualidad Pero de verdad Que yo quería Volver al tema De sinceramiento Con la gente Y la economía Y de verdad Que estamos desesperados Porque no vemos Un horizonte No del gobierno solamente Sino de la política ¿Cierto? Es necesario todo eso La justicia también Porque para A ver Para ponerlo un poquito Contento a Diego Y que a diferencia De lo que él hace Yo no hablo Con el ojo tapado De pirata La justicia Justamente ahora Que gobierna Macri Tornzenegger Asume Procesado Y lo acaban De sobreseer Me parece Que son datos Que también hay que poner Sobre la mesa Como yo no hablo Con el parche de pirata No, no Qué crítica Eso Tremendo No es una crítica Es una información Diferencia Yo no estoy opinando Estoy dando información Nilda Garre formó parte De la alianza Y el gobierno de Cristina Sí Patricia Bullrich Formó parte del gobierno De la alianza Es información Diego Pero vos das información parcial Pará porque no me van Un cuesto todas las noches Acá alguien trabaja Operando para alguien Acá cobra de alguien ¿Qué intentás hacer Diego con eso? Cuando vos le decís A una compañera Una periodista Me parece que destacada Premiada Reconocida como Débora A vos te manda A vos operá Yo dije Pará Yo dije que cobraba algo No, pero hacés No, no Pero hacés todo el tiempo Y hasta lo decís Estoy diciendo Que hace un recorte De la realidad De acuerdo a la conveniencia Ideológica que ella tiene Punto Lo mismo que hago yo Porque yo creo Que un modelo de país Va hacia un lado Y creo que la media son una Pero sabés que Es un recorte Todos hacemos eso Todos hacemos eso Expresate mejor Porque queda en un manto Bueno, me voy a pichar En un lugar horrible Es que yo digo Patricia Bullrich Formó parte del gobierno Y hoy forma parte Del gobierno de Cambiemos Sí Nilda Garré Mismo cargo Fijate Formó parte del gobierno De la Alianza Y formó parte del gobierno Cristina De Menes Pero yo no digo solo Lo de Nilda Garré Yo digo las dos cosas Como vos decís solo Lo de Patricia Bullrich Yo te agrego Mirá Diego Te estás olvidando un poquito La memoria Que también Nilda Garré Que también Abel Medina Que también Diana Conti Que también Sabatella Entre otros Es información Lo interesante Lo que yo digo Es que permanentemente A diario Durante muchas horas Es el destaque permanente De la corrupción Las malas decisiones El mal gobierno Siempre es del kirchnerismo Cuando tenemos que hablar De Macri Que lo hacemos Lo hacemos Lo hacen Pero no les molesta La corrupción de Macri Ustedes saben Lo que están haciendo Los bancos En este año La fortuna Que han hecho los bancos Gracias a la decisión De este gobierno Con la timba financiera Y con los intereses Saben lo que han hecho Con millones y millones Que se han llevado A los países de afuera Y los países fiscales Y no te molesta La corrupción De Macri Como te molesta A los chupalos ¿Sabes cuál es la diferencia? Hay que bajarse por todo ¿Sabes cuál es la diferencia? Yo trabajo Yo trabajo Y vivo de mis sueldos Con un gobierno kirchnerista Con un gobierno macrista Con un gobierno masista Porque laburo de periodista A mí no me cambió la vida Ni me pongo mal Porque cambió un gobierno Y perdí Y perdí como mucha gente Beneficios Y que están desesperados y que piden el helicóptero para ver si pueden volver. Pero la verdad es que la corrupción de los bancos es realmente imposible. Pero que un gobierno se haya ido y tenga 16 procesados, y tenga a la cabeza, a la cabeza, a la expresidenta hoy, con más de 10 causas y corrupción encima es gravísimo. Es defendible. Más allá de las acusaciones y de los procesamientos, acá vuelvo a lo mismo. Digamos, este gobierno no ha podido contener ese índice de indigencia, de pobreza, y el gobierno anterior se fue con casi el 30%. Y lo dijo Dualde, hoy que lo citaba usted a Dualde. Todavía la política le da una respuesta que tiene que ver con dónde va la plata que todo el mundo genera a que la gente esté cada vez peor. La corrupción no tiene ideología. No, no es verdad. Cualquier partido político. Macri asumió procesado, y el juez Casaneilo lo sobreselló cinco días después de asumir. Eso es una vergüenza. Y acá lo dijimos ese mismo día. Entonces no digas, digo, que no decimos todas las cosas, pero yo por lo menos las digo. Sí, Ramón, por favor. Sí, yo creo que la gran tarea argentina es reconstruir instituciones. Nosotros tenemos una frase muy difundida que es, yo no voto al partido, voto a la persona. Eso es tremendo. Y eso nos lleva a esta situación de discutir el rol de un individuo, otro individuo. Si reconstruimos instituciones, la democracia de la primera institución son los partidos políticos. Esto que yo digo suena feo, a la gente no le gusta. La gente quiere que le diga quién es la persona indicada. El Salvador. Los compañeros vienen y me dicen, ¿quién es nuestro jefe? ¿Detrás de quién vamos? Digo, no, por favor, no tengamos jefe. Armemos federalmente, somos un partido federal, institucionalmente, y luego que haya una interna como fuera de Merencafiero. Yo no quiero ir detrás de un jefe porque terminamos estrellándonos con personas que destruyen instituciones. Pero en la Argentina, la frase que yo te digo, vos la habrás escuchado muchas veces, en todos los sectores, del más encumbrado al más humilde. Y parece una frase inteligente. Yo no voto al partido, voto a la persona. Y los partidos son el ABC de la democracia. No hay democracia que no pase por los partidos. Países democráticos sin partidos no existen. Sí, Luis, por favor. Sí, yo creo que estamos en un rondo sobre lo mismo. Cambiemos gente, cambiamos los partidos y todo, pero no toquemos al Estado. El Estado tiene que seguir así gigantesco llevándose toda la plata. Hay que hacerlo mucho mejor, Luis. Mucho mejor al Estado. Y todos los días los diputados desafían la ley de gravedad cuando hay que votar un gasto. Hacen así con la mano. Y también cuando hay que votar un impuesto para quitarnos la plata. Pero nunca hacen así cuando hay que bajar un gasto. No recortan sus empleados, no recortan sus asesores. Los dejan, viene otro diputado, otros legisladores. De esos partidos políticos, vos nombrás, Ramón. Y dejan a su gente. No quieren reducir, por ejemplo, hay muchas provincias. Se podrían hacer por regiones y ahorrarnos varias legislaturas y varios empleados públicos. Que cuyo tenga una sola legislatura. Es decir, simplificar el sistema para aliviarnos de la carga de tener que pagar tantos sueldos con nuestro sueldo. Te repito, la mitad del año yo trabajo para sostener un Estado que no me da salud, no me da educación y no me da seguridad. Que esto es lo peor. Que tengo miles y polegías que no practican tiro. Que tienen menor poder de fuego que los delincuentes. Que no tenemos lugar en las cárceles. Vimos, no haya ruedas giratorias, pero no tenemos donde alojar a los presos. Sí, Claudio, por favor. No, solo un breve comentario acerca de las nuevas estructuras políticas que nacen cuando los partidos tradicionales, entre comillas, empiezan a fracasar en la gestión pública. Lo de Europa, Unidos Podemos, Cipras, Cinque Stelle, la ultraderecha. A ver, ¿qué partidos empiezan a ocupar el espacio que los partidos tradicionales dejan libre? Los que dicen exactamente lo que la gente quiere escuchar. Y que no pueden hacer. Los ultran. Porque finalmente dicen lo que la gente necesita saber, necesita escuchar. Fíjate, un partido conservador y tradicional como republicano, fíjate, un candidato totalmente outsider de la política, que dijo tres barbaridades y todo el mundo dice que roba ideas de izquierda, las aplicadas para la derecha. En realidad, ahora, el próximo fracaso, les adelanto, va a ser Unidos Podemos, Podemos en España, porque claro, empiezan a haber, lo que quiere la gente que participa políticamente en una estructura es, a ver, abran democráticamente el partido, elijamos las autoridades, Iglesias no quiere hacerlo, va a terminar en una especie de referéndum interno, lo va a perder. Y esas estructuras lentamente van demostrando su incapacidad de gestión. De tal modo que no hay que destruir a los partidos políticos tradicionales, hay que seguramente, a ver, inyectarles sangre nueva. Porque las nuevas estructuras que se inventan, yo, solo esto, un segundo nada más. Hay un movimiento en Italia que se llama Cinco Estelde. Finalmente, después de decir estupideces a Granel, consiguieron la intendencia de Roma. Les va mal. La mamá, no, fracasó absolutamente. Un desastre. Va a terminar presa la cinta. Un desastre. Absolutamente. Entonces, a ver, confiemos en que la gente nueva que dice lo que yo quiero escuchar, cuando llega a la gestión práctica, hace las cosas bien. No, no las hace bien. La verdad que la experiencia ha demostrado que no es así, que no es, a ver, es un canto de sirenas. Sí, Montoya Borfor. Yo creo que tal cual. A mí me parece que hay un... Recién hablábamos del tema de impuestos y el tema del tamaño del Estado que lo hablamos en un programa anterior. Me parece que estaba Pablo ese día. Si nosotros no definimos cuál es el tamaño de Estado que nosotros vamos a tener, no vamos a poder diseñar una relación Estado-Ciudadano en términos fiscales. Nosotros en términos políticos la tenemos diseñada, porque votan, elegimos, ejercemos los derechos políticos. Pero los derechos fiscales, la ciudadanía fiscal no está resuelta, porque hay un 40% de los ciudadanos que están completamente afuera de la relación... Eso no agota el Estado. ¿Perdón? Eso no agota el Estado, lo que vos estás señalando. No, no, no. Es una entidad política jurídica, no es solamente burocracia. Perdón, ahí, ahí, escúchame. Vos lo sabés perfectamente porque lo vas a ver estudiado como yo. Existe la relación política de ciudadanía política entre el Estado y el ciudadano y existe una relación fiscal donde el ciudadano recibe algo del Estado y se compromete a financiarlo. Entonces, si yo no defino qué Estado quiero e incluyo a todos los ciudadanos adentro, tenemos una pata renga en todo esto que se produce... Para controlar y regular, controlar y regular también. Espero que la clase dirigente, oficialismo y oposición alguna vez se acuerde que en el medio de toda esta discusión... Que sea diario, hay un país, ¿no? Y gobierna con mucho más responsabilidad. No pensando en el rédito personal, en lo que a mí me conviene, sino que hay un país. Y en el próximo año, ya en pocos días, arrancamos en los mil diecisiete elecciones, año electoral. Increíble, ¿no? Qué increíble. ¿Qué dicen de los argentinos allá en Europa? Estamos muy ocupados con nuestros propios problemas. Sí, muchos problemas. Los europeos o los del norte de África. Ahora, en realidad, nada, ahora cambiamos el gobierno, de tal modo que tampoco se habla demasiado. Cuando estaba Renzi, mientras estuvo Renzi, se habló mucho de la Argentina por su relación con Macri. Hoy Renzi no está, hay otro mayor ministro. A ver, espere, ¿qué pasa, Araceli? Disculpame. No, que termine, por favor. No, 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 no tengo mucho más que decir. Diré que estaba con el micrófono. Sí, no, no, adelante, te escucho. No tengo más que decir. Es que ya terminó. Sí. No, me estaba quejando porque la verdad es que hubo demasiados temas y algunas cosas no comparto lo que se dijo. La crisis del 2001 no fue solo política. No fue un golpe, como dijo Carrió, y lo discutimos en el Parlamento, porque no fue lo de Brasil, no fue lo de Paraguay, no es que se destituyó a De la Rúa, sino se fueron después de declarar el estado de sitio y por los muertos que había. Acá no fue solo el corralito lo que nos llevó a esa situación. Yo vengo de provincias donde en el 99 estalló Corrientes. Veníamos reclamando desde el interior porque nos habían declarado inviables. La pobreza que teníamos era lacerante, que acá les estalló en el 2001, no quiere decir que nosotros estábamos destruidos. A mí me tocó asumir el 10 de diciembre del 2001, terminé de jurar mi primera diputación y me tuve que ir a poner junto con otros diputados porque la policía estaba por reprimir a los macheteros. Esa crisis que pasó le duele al pueblo. Si hay algo que yo voy a hacer en la vida como dirigente política, como militante y como madre... Luchar para no volver ahí. Para no volver jamás en la vida por lo que se pasó. Ahora, también desde ese lugar, voy a decir que cuando nos pasó que llegamos en el 2001, es porque los gobernantes nos prometían... Votábamos cada dos años. Lo que pasa es que después la democracia no se legitimaba en la acción de gobierno. No cumplían lo que nos prometían, se rompían los contratos sociales. Yo voté a la Alianza queriendo votarlo a Chacho Álvarez y no me voy a arrepentir, no me alcanza la vida para arrepentirme de eso. Si vos rompés el contrato social con la sociedad por el cual te sentaron y te dieron el voto, hay consecuencias. Y eso es lo que yo disfruto. ¿Dónde está Chacho Álvarez, que últimamente decía? ¿Dónde está? Tuvo desfajado en Uruguay, ahora no va a dar nada. Chacho tuvo mucha protección durante Néstor y Cristina, tuvo un cargo en el Mercosur, estuvo dando vueltas por la LAD y demás, y ya... Vamos a invitarlo, igual no creo que venga. Gracias, Ramón.